Gracias. 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 Oscar, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. Pablo va a presentar la... Vamos a ver... Como gusta. Un segundo, por favor. Claudia Ramírez. Claudia la presenta. Claudia prepara las presentaciones. Gracias. Gracias. Primero, presidente, pedir disculpas a mi ausencia. Creí que estaba programado, pero me di cuenta que no fue así, así que reitero mis excusas. Ya es pasado. Muy bien. Estamos esperando a que aparezca la presentación. De inmediato la pongo, discúlpenme. Ahí está, director. Disculpe. Muchas gracias, Claudia. Tal vez se puede poner en modo presentación, porque lo estamos viendo en... Muy amable, Claudia. Presidente, y por su intermedio a los demás miembros de la Comisión, comentar el presupuesto para el año 2022. Quisiera comenzar con una muy breve revisión de algunos logros del 2021 y algunas metas para el 2022. La lámina siguiente. En lo que podemos dar cuenta del año 2021. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Es la siguiente. Respecto a siete temas que son estratégicos para el exigenio de agua, el primero tiene que ver con... Pasó una de más, Claudia, perdón. Ahí sí, gracias. Primero, la mejora en la información. Para la EGEA es relevante y muy importante poder acceder a la información. Y aquí hay dos mejoras importantes del año 21, que es inicio del monitoreo de extracciones de agua subterránea. Cada pozo tiene que medir e informar de los caudales que extrae. Esto ya se ha implementado en 188 comunas del país y prácticamente en todas las áreas de restricción y prohibición. Luego también comenzamos ya con el monitoreo de extracciones superficiales. Cada bocatoma tiene que tener una medición de los caudales extraídos y ya lo tenemos iniciado a 90 comunas. Esta información nos permite pasar al paso siguiente, que es la planificación. Y seguimos trabajando en los planes de gestión estratégica para las 61 cuencas. Ya hay 17 finalizados, 43 en desarrollo y uno en adjudicación. De modo que a marzo del 2022 ya vamos a contar con las 61 cuencas más importantes del país, con una modelación integrada a recursos superficiales y subterráneos, una medición de las brechas en condiciones de cambio climático, en escenario de cambio climático y propuestas para solventar esas brechas, poniéndose, poniendo especial énfasis en consumo humano y después la necesidad para el sector conservación y después para el sector productivo. En cuanto a la protección de aguas subterráneas, desde el 2018 venimos con un plan muy intensivo de sincerar las áreas de prohibición, es decir, donde no se pueda seguir entregando derechos. Al año 2018 habían solo 8 áreas de prohibición. Ahora hemos llegado a 99 y 20 se dictaron en este año para poder llegar a esas 99 áreas de prohibición. O sea, este es un salto muy significativo en el sinceramiento de los estados de los acuíferos y algo parecido ocurre con las áreas de restricción. Otro de nuestros ejes importantes es promover las organizaciones de usuarios. Se han registrado 11 nuevas comunidades de agua, una asociación de canalistas y una junta de vigilancia, nada más ni menos que la junta de vigilancia del río Bío Bío, que si la medimos por tamaño de la cuenca es la junta de vigilancia más grande del país, y luego le sigue copia a poco. También hemos trabajado con el fortalecimiento de algunas organizaciones de usuarios, hemos hecho un trabajo con 11 de ellas. En fiscalización e innovación tecnológica seguimos trabajando, esos son nuestros primeros pasos, la teledetección, que básicamente consiste en calcular un índice de urgencia de fiscalización que mide el vigor de la vegetación, lo compara con los derechos y entonces determina aquellas áreas de mayor urgencia de fiscalización. Se hizo un trabajo que permitió revisar 36.000 predios, de ellos 860 aparecen como muy muy urgentes, es decir, claramente hay un desfase entre el consumo del predio y los derechos que nosotros conocemos, y con nuestras capacidades a partir de eso hemos abierto 20 expedientes para poder fiscalizar, pero la meta es llegar a los 860. Aquí no está anotado, pero esto se suma a los expedientes que regularmente hacemos en fiscalización por denuncia, que el año 2021 ascendieron a 992 expedientes, los cuales llevamos 776 resueltos. Primero, la tramitación de expedientes y pasamos a la siguiente. Sigue avanzando el desarrollo de la oficina virtual que permita a la gente hacer sus trámites online, ya no es necesario tener que ir con carpetas, archivadores, a nuestras oficinas con la dificultad y los costos que eso significa para la gente, sino que 13 de los 18 principales solicitudes que hay en la EGA ya se pueden hacer desde un computador online. Y muy importante, esto nos está ayudando con el Catastro Público de Agua, y por ejemplo, el año 2021, un 74% de las solicitudes de inscripción de derechos en el Catastro Público de Agua se hizo de esta manera digital. En cuanto a reducción de la especulación, hemos trabajado en dos áreas, transparencia en las transacciones de derechos de agua, un observatorio piloto para la cuenca para el conservador de bienes raíces de Copiapó y Caldera, que nos permite subsanar varias fallas de información del mercado, que es básicamente transparentando las transacciones y los precios en los cuales se transan los derechos. Y en segundo lugar, la patente por no uso, que si comparamos este año 2021 respecto al 2020, se ha incrementado un 4% los numerales, cada numeral corresponde a un expediente por patente por no uso, con un caudal que aumentó un 24%. El monto de vengado, el que aparece allí, que es un 6% menor que el año 2020, esto se entiende porque hay que recordar que hasta ahora, esto va a cambiar la reforma al código, pero hasta ahora los factores de patente por no uso son distintos en las distintas regiones y lo que estamos viendo es que se está concentrando en las regiones donde son factores más bajos, que coinciden con las zonas de mayor abundancia de recursos hasta hace un tiempo atrás. En términos de acciones para enfrentar la sequía, supervisión de acuerdos de varias, de redistribución de agua en varias cuencas del país, un caso muy especial, la intervención que hemos tenido que realizar en el río Concagua, decreto de escasez dictado al año 2021, 32 de los cuales 19 son vigentes y muchas autorizaciones con cargo de escasez para extraer agua, 330 solicitudes vigentes, 21 rechazadas. En términos de legislación de agua, participación en el trabajo legislativo, principalmente en la modificación del código agua, ley de desalinización y ley de glaciares. Si pasamos a los desafíos planteados para el 2022, continuar con la mejora de información y muy especialmente queremos poner un esfuerzo en mejorar nuestras estaciones de medición, que una mayor parte de ellas se transmitan en forma online, en línea, en particular aumentar de un 84% a un 95% en transmisión en línea de nuestras estaciones de embalses y de rutas de nieve, y un incremento del 66% a un 95% de las estaciones fluométricas y meteorológicas que tengan transmisión en línea, e incrementar nuestras estaciones de monitoreo de agua subterránea. En términos de gestión de cuenca, seguir avanzando en los planes de cuenca, y sobre todo ya empezar a tener una coordinación con los distintos servicios públicos para la adecuada implementación de esos planes, comenzando el primer semestre con siete cuencas del norte chico y central, que significa aunar esfuerzos de la Dirección de Obras Hidráulicas, Comisión Nacional de Riego, INDAP, DGA, etc., para poder llevar a cabo las metas que plantean los planes de cuenca. Y abordar la generación de información en 12 territorios de la zona sur y austral que nos van a permitir después poder formular los propios planes de cuenca para esas zonas. Protección de agua subterránea, la necesidad de actualizar el reglamento de extracción de agua subterránea, especialmente a raíz de los cambios que se van a generar con el nuevo Código de Agua. En términos de organización y usuario, conformar juntas de vigilancia, tenemos una antigua aspiración de que finalmente se pueda constituir la del río Laja y el río Itata. Están hace mucho tiempo esperando su constitución por conflictos que han existido entre los usuarios de esas juntas o de esos ríos. Seguir adelante en mejorar la supervigilancia de la Dirección General de Agua a estas organizaciones y facilitar su registro. Y un plan nuevo de fortalecimiento de estas comunidades de agua, sobre todo en las zonas declaradas de prohibición, comunidades de agua subterránea. En fiscalización, continuar con la teledetección, ampliar mucho más las tareas que podemos identificar. Y en tramitación de expediente, seguir disminuyendo el tiempo de residencia de muchos de los expedientes en la Dirección General de Agua. Y también todos los desafíos que va a traer el nuevo Código de Agua. En términos de reducción de especulación, seguir con el esfuerzo que estamos, sobre todo en coordinación con la Tesorería General, para mejorar la cobranza de las patentes por no uso y de modo que realmente tengan un impacto cada vez mayor. Seguir con la transparencia en transacciones de derecho. Queremos generar más observatorios para otras regiones. Observatorios que siempre están disponibles para el público que quiera acceder a nuestra página web. Y en términos de guía, ir mejorando nuestros modelos operativos para determinar y redistribuir las aguas cuando sea necesario. Y actualizar los procedimientos para que esto esté más adecuado a los nuevos conceptos de escasez que trae el mismo Código de Agua. Que se está modificando. Finalmente, la actualización legislativa. Nuevamente, la implementación de... Si vamos al presupuesto... El presupuesto del año 2021 fue de 32.508 millones. Lo comparamos con el del 2022, son 31.738 millones. Hay una disminución en el subtítulo 30, que se explica básicamente por la capacidad que la Dirección General de Agua señaló de nuevas inversiones. Por tanto, en la misma Dirección General de Agua, la que señaló que ese era el monto que podía absorber con los planes que tiene de mejora, como lo vamos a ver más adelante, en la red hidrométrica y planes de cuenca. Todos los demás subtítulos aumentan o se mantienen respecto al año 2021. Si podemos pasar a la siguiente, aquí se puede ver cómo ha evolucionado el subtítulo 31 del presupuesto regular. El 2020 un incremento muy fuerte por la reactivación económica. Y el 2021 también fue mayor que lo que ya traíamos del 2018 en adelante. A ese subtítulo 31 se suma en la lámina siguiente el Fondo de Emergencia Transitorio, que es muy importante en términos de lo que hace la Dirección General de Agua, que ha siendo 8.000 millones. Y así entonces llegamos al total de 15.000 millones. En el gráfico siguiente hemos juntado tanto el subtítulo 31 como 30, para que se vea con mayor claridad la evolución de los fondos de inversión con que cuenta la Dirección General de Agua. Vemos que el año 2021-2022 son saltos muy, muy significativos respecto a lo que ha sido la historia de la Dirección General de Agua. Si desglosamos por programa, en el subtítulo 31 más el 30, tenemos que el mayor gasto se va a destinar a la medición y análisis. Esto es básicamente infraestructura de la red hidrométrica, lo que ya señalaba, nuevas estaciones y también mejoras para poder tener una mayor cantidad de estaciones transmitiendo online. Después el Conservatorio de Protección, que es la capacidad de monitoreo y evaluación de la calidad de las aguas, por 935 millones. Continuar con el esfuerzo de los planes de Cuenca, por 2.000 millones. En fiscalización, estudios y equipamiento para mejorar esta capacidad fiscalizadora, sobre todo con las nuevas tecnologías. En gestión y administración del agua, estamos hablando de infraestructura informática para registro de derechos de agua y organizaciones de usuarios. Si vamos a la siguiente, aquí hay un desglose muy detallado de cada una de las iniciativas del subtítulo 30-31. Este presidente me indicará si quiere algún detalle. Pero en términos generales, señalar que prácticamente todo el presupuesto se va destinado a regiones. Aquí pusimos las dos regiones que se llevan la mayor parte del presupuesto, que destacan dentro de las demás, como Arica y Pariñacota y Maule. Y después todo lo que se llama interregional, que es el grueso de la inversión, prácticamente todo aquello se va a regiones. Cuando hablamos, por ejemplo, análisis e implementación de planes estratégicos de Cuenca, eso corresponde a las distintas cuencas. Conservación de red de medición de parámetros glaciológicos, eso corresponde a las distintas regiones en donde estamos midiendo nuestros glaciares. conservación de red del lago, y así cada una de ellas, ustedes van a poder ver que están principalmente destinadas a regiones. Hay un par de excepciones, que son básicamente dinero destinado a mejorar nuestro registro de organizaciones de usuarios, nuestro inventario de derechos de patente por no uso, y también unos dineros destinados a la conservación del inventario público de extracciones efectivas. Pero, en general, todo corresponde a regiones. Y lo mismo en la página siguiente, donde está, aquí estamos viendo el fondo regular, y la página siguiente donde vemos el fondo de emergencia transitorio, es la misma lógica, prácticamente el grueso va a regiones, y en el tema de nivel central, está el número tres, que es la conservación del inventario de derechos de agua, más adelante, conservación, mantención de infraestructura e información, un registro público de solicitudes de atención, y una conservación del registro público de organización de usuarios, salvo esos que están ahí, todo el resto que está ahí, y de la página siguiente, se va a traducir en mejoras regionales. Muchas gracias. Eso, presidente, usted me señalará. Muchas gracias, don Oscar. Muchas gracias hasta el detalle. Le voy a pedir lo siguiente, por razones obvias. Necesitamos la información regionalizada. No nos sirve este tipo de presentación, porque nos van a estar pidiendo de inmediato la información por región. Y, por ende, qué bueno que ustedes tienen un énfasis en algunos territorios, pero algo que hemos venido pidiendo hace años es que nos puedan ir entregando la información más detallada por región. Y si lo pudieran hacer, llegar la información cuando usted me dicen, por ejemplo, los logros del mejoramiento del monitoreo de extracción efectiva, dice que son 188 comunas, sería de interés saber cuáles. Cuando nos habla de planes estratégicos de gestión hídrica en 61 cuenca, nos gustaría saber cuáles. Y que esta información la entreguen regionalizada. Creo que nos vamos a ahorrar de esfuerzos posteriores. Entonces, tanto los logros como lo que son los desafíos que tienen para el 22, en el 22 me refiero a lo que tienen proyectado el 30 y 31, sería de interés que puedan entregar datos lo más regionalizado posible. En los casos que se pueda, se entiende que quizás no se pueda en todo, pero eso le va a dar visibilidad y cuerpo a lo que ustedes están haciendo. Y quiero darle un caso de por qué. Yo vivo en Rengo. Yo he visto los pozos profundos que están haciendo ciertos empresarios agrícolas. Y yo no creo que ustedes lo están fiscalizando. Pero si usted me entrega la información que lo están fiscalizando, que los tienen detectados distintos. Lo digo porque Rengo probablemente dentro del Valle Cachapual es una situación donde están limitados los derechos de agua subterránea ya hace años, no de ahora. Y por tanto, todos los que han hecho pinchazos, como se dice, pero pinchazos de 150 a 180 metros, que son como pinchazos grandes, no deberían estar ocurriendo. Entonces, lo mejor para esto es, con la información que usted nos entregue, permite que en cada territorio también la gente pueda colaborar con ustedes para que las mediciones de extracción efectiva, ustedes puedan recibir información de dónde estas cosas están ocurriendo. Es lo único comentario, yo valorar el esfuerzo que hace la DGA. Yo no sé con qué rezago están en las regularizaciones de títulos a esta altura. Mi segunda consulta es que agradeceríamos tener esa información. Eso de mi parte. Le ofrezco la palabra a los diputados y senadores. Senador García Huidobro. Muchas gracias, don Oscar, por la información bastante completa. Sin duda es importante la información que está solicitando el presidente de la comisión. Yo quisiera consultarle respecto de la conservación y mantención de la red hidrométrica nacional, el plan de recuperación. Me gustaría saber efectivamente, sobre todo, con la situación de exequía que tenemos, saber efectivamente si con esta… en qué estado están justamente la red hidrométrica, para saber efectivamente si estamos con la información al día. Y por otro lado, respecto, es bien importante, y esto lo trae, no sé si les corresponde a ustedes. Nuestra región no tiene hoy día una información meteorológica respecto de lo que tenemos hoy día en glaciales. La tiene en la metropolitana, la tiene en la región, si no me equivoco, la región séptima. Pero la sexta región de O'Higgins me da la impresión, y eso me lo planteó justamente el Ceremia de Agricultura, que ahí está solicitado recursos juntamente para poder tener una medición más exhaustiva de lo que es la región de O'Higgins. Así que me gustaría consultar eso, y si efectivamente lo otro, y una consulta distinta. Hace tiempo atrás se instaló en nuestra región la posibilidad de dispararle a las nubes yoduro de plata, y que se le disparaba a las nubes, esos años atrás que se hizo. Y me gustaría saber qué resultado ustedes, si tienen información al respecto, porque era una manera de incentivar, teóricamente, yo no sé si eso resultó, porque hay en parte de la cordillera de O'Higgins, especialmente arriba del río Cachapual, se instalaron estos aparatos, y el asunto era un convenio justamente con lo que son los canalistas del río, la Junta de Vigilancia del río Cachapual. Y la idea era justamente dispararle a las nubes cuando existieran las condiciones para provocar más cantidad de lluvia. Yo no sé si eso sigue operando, si lo desahuciaron, si ustedes tienen información al respecto ahora. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Diputado Cosme Mejado, tiene la palabra. Gracias, presidente. Presidente, se repite esto de que somos de la región de O'Higgins, pero me parece interesante también las consultas que ha hecho usted, sobre todo en el rol que cumple la DGA en materia de fiscalización. Lo digo porque no sé si ese monto que se estipula o se establece tiene relación con lo que fue durante el año 2021 el ejercicio presupuestario. Porque una de las quejas más grandes que tiene la DGA es que no cuenta con personal suficiente para fiscalizar la serie de denuncias que hay en lo que significa el uso y abuso también con respecto a las aguas tanto superficiales como subterráneas. Eso es lo primero. Y lo segundo, me gustaría tener información de lo que significa el proyecto de canalización del embalse convento viejo. Hay muchos vecinos de los LOL que han establecido y han dicho, y también del Valle de Nilagüe, de que el proyecto original no es el que al final se está ejecutando. Me gustaría conocer el proyecto original, en qué etapa se encuentra, y por supuesto también la calendarización que existe al respecto, presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿Se ofrece la palabra? Don Oscar tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, primero recoger todas sus inquietudes, tome nota para poder hacer llegar esa información, por supuesto. Respecto a la mejora en la red hidrométrica, nosotros estamos haciendo dentro de los planes de cuenca que estamos trabajando, que ya tenemos 17 cuencas, las 17 cuencas más estresadas del país ya las tenemos recibidas y las estamos dando a conocer. Partimos, partimos, el ministro de las públicas dio a conocer el MAULE hace algún tiempo, y vamos a seguir en esa línea. Están identificando necesidades de mejorar la red. Y a partir de esos planes es que estamos generando la planificación de dónde y cuándo hay que establecer o construir nuevas redes donde mejorar. Por otra parte, estamos poniendo especial énfasis en toda la red que tiene que ver en el norte del país con que mide y que está vinculada con el servicio de emergencia. Es decir, todas las redes, todas las estaciones que miden cómo están cambiando los caudales y que pudiesen poner en riesgo la seguridad de las personas, es una red que está, que existe, pero que está mejorando y sobre todo en el norte del país. Todo es que algunas de las estaciones se han destruido con las mismas crecidas. Entonces, una parte es lo que salen los planes, otro es cuidar muy bien esa red en el norte sobre crecidas. Respecto a glaciares, nosotros tenemos un presupuesto que nos permite hacer el inventario de glaciares. De los 24.000 glaciares que existen en el país, hemos podido actualizarlo. No se actualizaba desde el año 84, ya está actualizado, estamos esperando que se pueda publicar. Pero otra cosa distinta es el monitoreo permanente de los glaciares. Nosotros tenemos monitoreo permanente en aproximadamente cuatro glaciares. que nos permiten ver cómo van evolucionando, cómo van cambiando. Lo que sí tenemos una red más extensa es la red de mediciones de nieve, que nos permite medir los niveles de nieve en cada momento para poder finalmente hacer el pronóstico que entrega la edición general de agua en septiembre de cada año. Es una red más amplia. Pero si entendí bien la pregunta del senador García Huidobro, lo que está planteando es un monitoreo mucho más estricto y que permita ver cómo evoluciona, cómo es la contribución de cada glaciar a las fuentes superficiales. O sea, hay muchos elementos que requieren de monitoreo en un glacial. En este periodo la EGA ha podido instalar un par de estaciones nuevas, son muy costosas. Ha podido abrir una oficina en Aysén para monitorear los glaciares, pero sigue siendo poco. Dentro del proyecto de ley de glaciares, presidente, mencionar que, o antes de eso, mencionar que siempre estos recursos, esta obligación de la DGA de llevar el inventario está asociado a los fondos presupuestarios que se le asignan para aquello. En cambio, en la ley de glaciares se está estableciendo formalmente la obligación de la Dirección General de Agua de inventariar y monitorear glaciares, cuencas glaciares y permafrost. Y eso está con informe financiero ya aprobado y, por tanto, eso va a incrementar sustancialmente los recursos de la Dirección General de Agua para ir avanzando en lo que señala el Senado de García de Oro. Pero aún estamos muy lejos de lo que podría ser un adecuado monitoreo, por lo menos en los glaciares más relevantes en las distintas regiones. Respecto al tema de poder generar agua a partir de las lluvias, a partir de las nubes, poder generar lluvias a partir de las nubes, nosotros, como DGA, no hemos tomado parte en aquello. Sí tenemos conocimiento de algunas iniciativas privadas que se han hecho y también de la Dirección de Meteorología, que ha tenido alguna participación un poco más proactiva que es la Dirección General de Agua. Y la última vez que pudimos tener alguna conversación al respecto fue hace un par de años atrás, en que la Dirección de Meteorología nos comentó el Estado del Arte, pero no hay más trabajo que hayamos hecho como Dirección General de Agua y esto ha estado limitado a esfuerzos más bien privados o entiendo que en algún caso alguna municipalidad. Respecto al Convento Viejo, solo señalar que la Dirección General de Agua no tiene participación en lo que es obras de infraestructura, quizá habría que revisar aquella materia con la Dirección de Obras Hidráulicas. La Dirección General de Agua, la única competencia que tiene el embalse es medir el nivel de alguno de los embalses más importantes del país y siempre en atención a la seguridad de terceros. Eso sería, presidente. Muchas gracias. Me gustaría pedirle un favor, don Oscar, y una información que la pueda entregar después. En la región de O'Higgins, donde tres de los cinco miembros de la Comisión Mixta son de la región, tenemos una siguiente realidad. Es una zona que es una de las regiones de producción de fruta fresca y de la economía agrícola más desarrollada del país. El problema del agua es urgente y el monitoreo de los glaciares en ese sentido es de tremenda relevancia. Le pediría que pudiesen pensar en las zonas que tienen un valor económico e hídrico relevante. Yo entiendo los esfuerzos en la región del norte. Me parece muy bien que hagan ese esfuerzo, pero si no tenemos cierta certeza en valles centrales, lo que va a ocurrir es que se va a ir desincentivando la inversión, se pueden generar problemas de empleo o se van desplazando a otros territorios, que de por sí no es malo, pero el desplazamiento a otros territorios es un riesgo que puede ser por falta de información. Solo plantearle eso. Y lo segundo, yo no sé cómo está el registro de humedales y el rol de ustedes con los humedales, porque ahí hay una discusión que es un poco tierra de nadie y tierra de ustedes. Entonces, no es para profundizar quizá en esta ocasión, pero con la ley de humedales en zonas urbanas se logró avanzar mucho. En los humedales en zonas rurales, la verdad, debería ser alguien que se haga cargo de su protección por los ecosistemas asociados y ver si es que ustedes nos pueden en algún momento, si no es ahora, en el próximo día, entregar información sobre aquello. Gracias. Presidente, por su intermedio, efectivamente, cuando usted quiera, en el código de aguas que está a puertas de ser aprobado, que va en comisión mixta, tanto en el Senado como en la Cámara, se aprobaron algunas modificaciones a artículos que se refieren a los humedales amenazados o degradados y a los humedales urbanos, donde el Ministerio de Medio Ambiente juega un rol muy importante, pero también se le asigna un rol a la DGA en términos de definir las áreas en las cuales no pueden haber nuevas explotaciones para la protección de sus humedales. Entonces, encantado, podemos hacerlo llegar o podemos ser invitados para explicar bien en detalle cómo está esto quedando en el nuevo código de aguas. Muchas gracias, director. Si le vamos a pedir que nos haga llegar la información ofrecida, pedir que nos puedan regionalizar la información, porque hay tremendo interés en el área de la EGA en este tiempo. A mí ya me han pedido varios la información regionalizada, tanto de lo que se ha hecho como lo que se va a hacer. Confiamos que lo podremos tener antes de terminar el trabajo de la subcomisión, antes de pasar a comisión mixta. Se le agradezco mucho. Podríamos, colegas, dar por aprobado el presupuesto, dejando pendiente la discusión de las glosas para después. Este sí lo estaríamos aprobando. Quiero, dejando visto para la aprobación próximamente, pasaríamos al Servicio Sanitario Rural. Muchas gracias, don Oscar. Gracias, presidente. Y confiamos del monitoreo de los glaciares en O'Higgins, don Oscar. Muy bien, presidente. Desde lo más sureño de la región, de la Puerta Entrada del Sur, donde está don Cosme Meyao en Chimbarongo, hasta el medio de Rengo y de Requino, donde hay varios representantes aquí. Confiamos en su señoría. El límite con la séptima. Es decir, de Teno a Paine. Muchas gracias. Quiero ofrecerle la palabra a, no sé si vamos a ver, APR o Servicios Sanitarios. APR, ya vamos, APR. Presidente, ¿se escucha bien? Disculpen, buenas tardes. Sí, se le escucha bien. Muchas gracias. Buenas tardes por su intermedio. De nuevo, saludo a la comisión. Y vamos a presentar lo que es la ley del presupuesto 2022 de Servicios Sanitarios Rurales. Adelante, por favor. Gracias, Claudia. Un contexto primero, quería señalar, para poder entender algunos cambios y fijaciones que este año vamos a tener. Como ustedes saben, la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, SSR, de acuerdo a la ley, la 2998, aprobada en el 2017, es la encargada de llevar adelante la inversión de los sistemas sanitarios rurales, agua potable, y ahora estamos incluyendo agua servida. De este modo, lo que, que termina esto en dar la asesoría a las organizaciones que van a ser conocidas como licensatarias a cargo de la operación. Y que hoy día, alcanzan a un total de 2.239. La ley, entre otros, trajo el sumar aquellos sistemas APR, hoy día Servicios Sanitarios Rurales, que no estaban en el programa en su origen. ¿Cuál era el monto que había antes de que entrara en vigencia en la ley? 1998, aproximadamente. Y estaban aquellos sistemas conocidos como, hasta esa fecha, que eran los nomos, que no estaban bajo este programa, y que la ley, que implicó que tuvieran que pasar a este, bajo el alero de este programa. Por lo tanto, nuestros APR, hoy día, están del orden de los 2.239. Ese diferencial es a partir del catastro que se ha hecho, y que estas son iniciativas, básicamente, de gobiernos regionales, municipales, privados, y hoy día no estamos haciendo cargo de esos sistemas también. Por lo tanto, nuestro universo aumenta. Para el 2022, se va a continuar con el plan de localidades semiconcentradas, donde hoy día sabemos, y un dato que ustedes lo conocen, lo hemos señalado, que nosotros vamos en dos focos, lo que es la localidad es concentrada sobre 15 viviendas por kilómetro lineal, y la semiconcentrada entre 7 y 15 casas por kilómetro lineal, y dentro de lo que es el concentrado, estamos cubiertos en un 100%. Existe, se han atendido al 100%, y solamente en ese segmento se están haciendo conservaciones, mejoramientos. Y ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda el plan semiconcentrado, que a la fecha, a la fecha, de acuerdo al catastro de los 545 localidades que tenemos, estamos atendiendo 51,5%, hemos cubierto. El cálculo de aclimación y proyección de aquí a fin de año, en la medida que ejecutamos el presupuesto que queda, vamos a estar en torno al 56%. Don Claudio, yo le pediría... Don Claudio, disculpe que lo interrumpa. Yo le pediría que conocemos el contexto general en esta comisión con mucho respeto, pero creo que es importante que podamos avanzar. Estamos en un problema de hora para poder cubrir el presupuesto. Esta información de contexto, buena parte la conocemos. Disculpe que lo interrumpa, pero que podamos ir viendo... De los temas de contexto general, créame que algunos llevamos como un buen tiempo el debate del presupuesto y la política pública en esta materia. Disculpe que lo interrumpa, pero para que podamos avanzar. Muy bien. Entonces, dentro de esto, pasamos a la próxima. Justamente lo que se busca es la preparación de esta nueva ley. Y para ello, vamos acá al presupuesto que es lo que se incrementa entre el año 21-22, en aproximadamente un 9%, teniendo dos focos. Personal, nace de... pasa de 180, que es la dotación efectiva, a los 249 profesionales, y esto es en base a la preparación de sumar equipos para lo que es la implementación de la ley. Y vamos a lo que es el subtítulo 30 y 31, que hay un incremento también significativo en torno al 8%, en donde vamos a ver el detalle posterior. Un dato importante de lo que es 29, el subtítulo 29, también hay un incremento, y que está asociado básicamente a lo que es nuevos vehículos, mobiliario, equipo, y para la posibilidad de abrir oficinas provinciales, que es parte de lo que es este programa. Tenemos oficinas provinciales en Chiloé, Calama, Illapel, Petorca, y ahora queremos sumar Linares y Araucanía. Adelante, por favor, aquí está el detalle más... Ahora, aquí vemos cuál es el incremento, cómo ha ido creciendo la inversión del APR, en donde el incremento entre el 21 al año 20 es de aproximadamente un 73%. Vemos que entre el... Perdón. Gracias. Vemos que el año 22, sin duda, que hay un incremento importante, en donde vamos a ver el detalle, donde vamos a focalizar las inversiones. Aquí está el desagradable, la siguiente. El desagradable, la siguiente, que habla que en FED tenemos 46,7% y en el subtítulo 31, que es el tradicional, un 53. La siguiente, por favor. Acá está el desagregado de cada... de esta inversión total, que incluye 30 y 31, en donde en instalaciones y mejoramientos, ya tenemos aproximadamente instalaciones y mejoramientos, que esto genera cobertura. Sin duda que esto nos permite a nosotros poder sumar... sumar la... sumar cobertura de... sumar cobertura de... de arranques. Y ahí estamos hablando que se... se estarían consignando para el año 22, 30 instalaciones... terminar la instalación de 30 sistemas, 23 instalaciones nuevas y mejoramiento de 35 sistemas. Lo que va... lo que va a generar un beneficio a aproximadamente 80.000 personas. Otro... monto importante también es la conservación de estanque, con 27.000 millones, como ustedes ven, que eso va a implicar el reemplazo de 107 estanques, como también mejoramiento en gran parte de la región del país. Conservaciones circular 33, 26.000 millones. también eso implica que... eh... estamos con ello... mejorando... eh... los... los sistemas. Como les decía, los rehabilitamos, que va a implicar... también... esto tiene un tope de 2.500 UTM, que va a implicar... eh... también un... un... sin duda... lo que es el mejoramiento de los sistemas en términos de... eh... cambios de estanque, cambio de... de cambio de redes, mejoramiento en profundización de pozo, y sequía 2022 con 37.000 millones, que esto es lo que busca justamente financiar soluciones a sistemas afectados por la sequía, llámese en diseños, mayores prospecciones, en sondaje, obras compradas a terreno. Es el desagregado lo principal, presidente. Así que pasamos a la siguiente. Aquí hay un... las principales obras. En sistemas sanitarios rurales, maneja el orden de los... cerca de 700 contratos, entre lo que es... las prefactividades, lo que... lo que es... las inversiones tradicionales, mejoramiento, ampliaciones. Aquí está lo principal. Algunos que se destacan por la zona, Alto Camiña, Tarapacato, Fagasta, O'Higgins, Los Guayes, Tomé. Entonces, eso es lo que nosotros estamos presentando, pero que en realidad es una muestra muy pequeña, porque le indico, son cerca de 700 contratos e iniciativas que están a los distintos niveles, en prefactividades, diseños, sondajes, estudios geológicos. Pasemos a la siguiente, por favor. Gracias. principal es el logro, eh... terminado entre ese sistema, en las diversas localidades, ampliaciones a 17 sistemas, que benefician a 27.000 personas, eh... en lo que... en lo que es la... condición de sequía, se han monitoreado desde el año 19, entre lo que es la región de Coquimbo, la Oroconía, 182 sistemas, que son considerados los afectados, ya sean los directos niveles que están en cada sistema, y que es lo que... se han generado inversiones, que han provocado que de estos... de este monitoreo, 35 sistemas han salido de la condición de afectados, tenemos hoy día 147 aún, eh... se espera resolver 30, en lo que queda del año, a través de estas inversiones que hemos señalado, y 50 el año 2022. 59 los sistemas, hoy día están siendo, eh... abastecidos, ya sea con... en forma parcial o total, por camiones al jive. Y sin duda que el año, eh... veintiuno se alcanzará un nivel de inversión histórica, sobre los doscientos mil millones para el sector sanitario. Ahora vemos los desafíos. Continuar con la ejecución de la obra para aumento de cobertura. El... el plan de localidad semi-concentrada, como les decía, que vamos a alcanzar un cincuenta y seis por ciento. Vamos a finalizar treinta nuevos proyectos, y con eso... vamos a generar un... un... un mayor... eh... alcance de... de profundidad en lo que es la cobertura. Se profundiza... vamos a profundizar también en la implementación de las funciones y capacidades requeridas para la vigencia de la ley. Llámese con estas instalaciones de las oficinas provinciales, por el mayor aumento de dotación, eh... los equipamientos y oficinas. Entonces, lo que estamos haciendo básicamente es preparar a la subdirección para enfrentar el término de los convenios con la sanitaria, que, en general, va en su mayoría, terminan en el año dos mil veintitrés. Vamos a avanzar también en la implementación del sistema de información y los futuros sistemas de saneamiento rurales, en donde nosotros tenemos considerado dentro del presupuesto también mil cuatrocientos, mil quinientos millones para lo que es conservaciones en... en lo que es saneamiento de sistemas rurales. Y eso va a implicar que vamos a programar en forma eh... progresivamente la salida sanitaria en los temas de asesoría y asistencia. Eso es, presidente. Muchas gracias, don Claudio. Quiero ofrecer la palabra. Don Claudio, yo le quiero hacer un par de consultas a partir de la página siete de la presentación que han hecho. Gracias, don Claudio. Y sin perjuicio de saludar a quien, entiendo, está a cargo del esfuerzo de la implementación de la Dirección de Servicios Sanitarios Rural, señor Recabarren. Entiendo que está en esa labor. Le deseo éxito, en la medida de lo posible, en este buque que no es fácil, la creación de una nueva instancia muy añorada. Y más aún cuando le estamos metiendo una ley para prorrogar ciertos plazos para que se llama mi llevadero. Entonces quiero aprovechar para saludarlo. Pero sobre la presentación, yo quiero señalar un par de inquietudes, don Claudio. Los recursos que están destinados a prefactibilidad, factibilidad y diseño parecieran en principio que pudiesen ser pocos para contar con una cartera nutrida de proyectos a futuro. Estamos haciendo una inversión extraordinaria y estamos quedando con una cartera debilitada. Y quiero manifestar mi inquietud en primer término de aquello. Yo lo vengo planteando ya hace un par de años. Muchos de los sistemas de agua potable rural se despliegan en nuestro país a partir del proceso de reforma agraria. Hay muchos servicios que requieren diseño para mejoramiento, cambio de rocalit, etcétera. Tenemos mucha pérdida en la producción de agua, mucha pérdida en la producción de agua, a través de los sistemas de distribución. Entonces quiero por lo menos dejar consignado mi preocupación de que teniendo un presupuesto tan generoso, no tengamos mayor énfasis en lo que es contar con una buena cartera de diseño a futuro para lo que viene. En segundo término, me gustaría entender por qué meten administración y supervisión de los sistemas de APR como inversión. Creo que hay un problema conceptual. Yo no soy partidario de que se haga así, lo quiero decir. Esos son gastos que corresponde cargarlo a otra lógica de administración y supervisión. Son gastos que no tienen que ver con la inversión directamente a mi juicio y sería interesante que nos puedan explicar el porqué. En tercer término, respecto al tratamiento de agua servía. Yo no sé si existe un catástrofe parcial o total de la cantidad de vías rurales que son usuarias de redes y de sistemas de agua potable rural donde hay plantas de tratamiento de aguas servías. Yo primero haría esa pregunta para que junto con ese catástrofe exista la evaluación de qué es lo que ocurre. El Ministerio de Vivienda, durante parte del año 2000, que es cuando comenzaron a exigir plantas de tratamiento en Biorrio, no hubo una estandarización del tipo de plantas que se aceptaban. Hoy en día están colapsadas muchas. Son dramas sanitarios tremendos para las comunidades. Las comunidades no tienen capacidad de autogestionar los APR, no se hacen cargo con la nueva ley, se tienen que hacer cargo. Hasta ahora ha sido la subdere la que ayuda a financiar el cambio de bombas de esas plantas de tratamiento a veces, pero lo hacen cuando ya hay crisis sanitaria de proporciones. Yo quiero decir, en el día de hoy recibo un llamado de Santa Cruz, donde hay una situación muy fuerte en un sector rural, en Bulne, pero si no me equivoco en la localidad de Bulne, en Santa Cruz hay una situación muy parecida en San Vicente, Tahuatahua, en amplios sectores de la red que hay hacia el sector del Tambo, hacia un par de vías que hay ahí, Diego Portales, entre otras. Y siento que sería de interés que nos puedan decir a qué se refiere estos financiamientos cuando dicen tratamiento de aguas servidas, qué están pensando. Por último, me gustaría tratar de entender en la conservación de estanques, por qué lo tienen como un parámetro distinto. Es para entender, normalmente los estanques están asociados a los mejoramientos. No sé si esta es una cosa simplemente administrativa que nos hacen para la presentación, pero normalmente mucha de la conservación de estanques están dentro de la mantención y ampliación del sistema. Serían mis preguntas puntuales. Senador García Huidobro. Muchas gracias, Presidente. Sin duda voy a partir por la inquietud de las plantas de aguas servidas. Efectivamente, el mayor problema que tenemos es la mala mantención o la nula mantención de las plantas. Y, obviamente, eso significa que no están funcionando o están funcionando de forma eficiente. Entonces, el tema es que, claro, se hacen las inversiones pero después no tienen la mantención correspondiente y, sin duda, eso es un tema que tenemos que abordar y darle una solución lo más definitiva posible. Sin duda que los cambios de tecnología están a la orden del día hoy día y eso es bueno. Y, por lo tanto, a la larga van a ser más baratas estas inversiones. Por lo tanto, creo que es un tema que, si se hacen estas inversiones y después no se mantienen, es muy complejo. Yo, en segundo lugar, quiero valorar porque este es el presupuesto más grande de la historia que vamos a tener justamente en APR. Y eso creo que, estamos hablando de 278 mil millones, eso realmente creo que hay que valorarlo y que hay que agradecerlo. Pero lo importante es que se hagan las inversiones que ya estén aprobadas. Pero me preocupa lo siguiente, la rapidez de la aprobación de estos proyectos. ¿Cuánto está demorando, de repente, la aprobación de una ampliación de una APR? Porque esto va, justamente, al estudio que tiene que hacer la sanitaria. En el caso de nuestras regiones, es bio. Y hay una demora permanente. Y las personas que presentan los proyectos, que son los representantes de la APR con sus profesionales, lo presentan, van, le piden otro antecedente, vuelven. Y así siguen situaciones que son bien complejas. Ojalá poder tener, y eso yo sé que lo hacen, pero lo más fuerte posible, un monitoreo respecto de qué es lo que realmente están necesitando. Porque muchas veces se producen errores, pero tratar de asesorarlos lo mejor posible con el fin de que no se pierda tiempo. Porque el tiempo, al final, muchas veces pueden perder, inclusive, la posibilidad de ejecutar esos proyectos en el momento correspondiente. Lo otro que es muy importante, y a mí me ha tocado algunos casos, respecto a la aprobación, la relación que tienen que tener con vialidad. Porque ampliar las redes de agua potable, sobre todo en muchas zonas rurales, tiene que hacer atraviesos de vialidad. Pero ya, y ahí empezamos con el primer problema, es que no tenemos la autorización de vialidad. Y dentro del mismo ministerio. Yo sé que don Arnaldo, justamente me imagino que está preocupado de eso, porque es natural, y a mí me lo han dicho, es que vialidad no nos da la autorización. Y vuelve entonces, y ahí vuelve nuevamente. Y lo otro, tenemos que entender que estamos en un proceso a la inversa, y lo conversábamos ayer con el senador Letelier. Hoy día, la pandemia ha hecho de que el cambio de ciudad a la ruralidad es fuertísimo. Por lo tanto, tenemos que entender que vamos a tener que seguir con este tipo de inversiones, porque la gente está yendo de la ciudad. Es decir, estamos con un proceso a la inversa, y eso va a ser histórico, gracias a la tecnología que tenemos hoy día, a lo que estamos viendo, cómo estamos trabajando. Imagínense lo que era el año pasado, lo que eran estas oficinas que no cabían ustedes para poder ver este presupuesto. Tenemos esta posibilidad. Por lo tanto, no hay mal que por bien no venga. Y en ese sentido, es muy importante entender que la gente está volviendo al mundo rural y está trabajando por teletrabajo, o están con nuevas actividades. Yo lo que creo que es importante, apretar fuerte a las sanitarias. Las sanitarias están demorando mucho en entregar sus informes, sus aprobaciones, etc. Y creo que eso, me gustaría que se pudieran ustedes entregarnos esa información. ¿Qué es lo que hay que hacer? Claro, obviamente, hay muchas veces que hay que profundizar los pozos. Yo no sé, no sé si me equivoqué el otro día, cuando hicimos el ministro de la ejecución presupuestaria, si ustedes estaban comprando maquinaria justamente para profundizar y aportar, apoyar a los APR en esto, o estaban en arriendo, me gustaría consultar por eso. Porque sin duda que es importante tener, igual como lo tienen en Vialidad, un trabajo directo que está realizando, por ejemplo, en nuestra región Vialidad. Independientemente de lo que se está licitando, el trabajo propio que están realizando por ejecución directa. Y por otro lado, yo quisiera valorar eso. Y hay un tema que yo llevo muchos años en esto. Y yo también vivo donde hay un APR, así que conozco el tema, igual que Juan Pablo. ¿Y qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos, por lo general, lo que son aguas subterráneas, son aguas duras. Y por lo tanto, los zarros que llevan, y a la gente se les tapan los califons, y un tema de salud también, en cuanto a que si usted tiene una olla o tiene una tetera y está hirviendo esa tetera, al otro día usted ve que hay un zarro muy fuerte. Y eso no es bueno para la salud. Entonces, lo hemos propuesto hace mucho tiempo, que los proyectos de aquí para adelante o puedan presentar también los APR, donde hay aguas con estas características, puedan tener justamente los sistemas de captación de estos zarros de las aguas, porque ayuda a la salud, impide que se estén deteriorando justamente los califons, donde pasa el agua caliente, etcétera. Entonces, yo quisiera plantear estas inquietudes, porque son inquietudes de muchas zonas, porque, además, creo que le darían una solución bastante grande a mucha gente que, de repente, en las zonas rurales llamar un gafiner es difícil. No están en la ciudad. Y, por lo tanto, se quedan muchas veces sin agua caliente, les duran menos los artefactos, etcétera. Y este tipo de proyectos, yo creo que ojalá los pudiéramos reestudiar. Gracias, presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Diputado Meillado, don Cosme. Gracias, presidente. Bien breve. Ya más allá de la exposición que hizo don Claudio, creo que es fundamental también tener claridad con respecto a lo que está pasando con los APR. Todos sabemos que los estudios técnicos de futuras obras lamentablemente hoy día recae en la administración cuando quieren mejorar sus instalaciones. Y muchas veces los APR no tienen los recursos para nuevos estudios. Lo vi en San José de Patagua, en la comuna de San Vicente, donde hay más de 200 personas esperando un nuevo arranque y no tienen posibilidades de ampliar porque no tienen el estudio técnico. Se requiere, entonces, que ojalá se le den las facilidades para que la administración de los APR puedan dar respuesta a esos futuros usuarios. Eso es lo primero. Lo segundo, con respecto también al tema de las aguas servidas. Ahí en Cunaco, el ministro conoció lo que está pasando en la comuna de Nancagua y creo que es fundamental también, como es el lugar, hay muchos otros lugares, y bien lo decía usted, presidente, vías que se han construido con sistemas de solución de aguas servidas, con plantas de tratamiento, que nadie les daba intención. Y nosotros sabemos dónde van esas aguas. Y que no tienen tratamiento. Entonces, es fundamental también ojalá conocer un catástrofe de lo que tenemos, sobre todo en la región de O'Higgins, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le ofrezca la palabra don Claudio. Gracias, presidente. Con su intermedio voy a contestar las preguntas y voy a dar la palabra también al equipo de APR. Lo primero, antes, como un contexto, y ustedes lo saben, si no ocurre nada desde el inicio del APR, desde que se inicia con el estudio geológico buscando la fuente, hasta que se abre la llave, si no ocurre nada entre medio, son 5,6, 5,8, 5 años con 6 meses, 5 años con 8 meses. Si no ocurre nada. Me permite interrumpirlo, don Claudio. Mire, alguno de nosotros que tenemos canas acá, hubo un senador a quien recordamos mucho, un senador de la octava región, que demostró, con todo respeto, que esos plazos pueden ser la mitad. Y quiero decirle que con don Zainzabaj, esta es una vieja discusión que venimos desde los años 90, solo para decirle cuán viejos estamos algunos. Y esta es la vieja discusión que tenemos. Estamos seguros que esos plazos no tienen que ser así. Se pueden empaquetar perfectamente los estudios hidrogeológicos con la perforación de pozos, etc. Disculpe. Esa es la crítica que estamos haciendo. Quiero decirlo. Esta es una vieja discusión para los que estamos aquí hace algún tiempo. No está bien, presidente, pero no tenemos ningún problema en conversar esto, porque cada uno tiene un proceso, pero que por el tema del tiempo no lo... Creo que no podemos quitarle acá, pero... ¿Qué es lo que ocurre? Primero, los recursos destinados a lo que es la administración de situaciones y sistemas de la sanitaria vienen en esa glosa. Así viene desde el presupuesto, la glosa está de esa manera consignada. En cuanto a lo que es las aguas servidas, ya... Ahí le voy a pedir después que me complemente Arnaldo Racabarren, pero le puedo señalar que nosotros, con la ley establece que al cabo del tercer año no estamos a hacer cargo de esto sin perjuicio de eso. Hay trabajos que tenemos que hacer como pilotos y eso es lo que estamos haciendo, presidente. Tenemos algunos pilotos en algunas regiones para ver el tratamiento de esas aguas servidas y también hay que avanzar, y eso también está contemplado entre la planificación, en un catastro, en un estudio que nos permita levantar cuál es la situación de las plantas sanitarias, identificar cuántas son, que tenemos un número que son aproximadamente doscientas setenta y seis, doscientos ochenta plantas y tenemos que hacer un catastro de ellas. Eso respecto a lo que es el tema del agua servida y que está contemplado, que primero hacer un piloto, pero además hacer un estudio respecto a la fotografía, cuál es el estado de ellas. Respecto a los estanques, que también ahí Arnaldo nos va a complementar, pero lo que ocurre es que la conservación de estanque, que son los veintisiete millones, básicamente obedece a lo que es solo el estanque, por eso es que va separado, solo va a modificar, perdón, a rehabilitar, a conservar el estanque. Lo otro, la otra es conservación, si en el espacio, etcétera. En los tiempos, bueno, lo señalé, que había, el senador García Guido habría hablado de los tiempos, son los que nosotros sin duda íbamos abierto a recibir toda clase de oportunidades como para poder mejorarlo. Sobre los convenios, los tiempos de la sanitaria, hay un convenio, hay un convenio que establece, y ahí está establecido, y sin duda que si estos no cumplen, están las multas también a las cuales, por no cumplimiento de plazos, también existen multas. Y eso es lo que estamos haciendo, hay un inspector de convenio en cada región, y él está a cargo, y eso se ve junto con nuestro nivel central. En eso estamos haciendo cada día riguroso. Sobre las máquinas, efectivamente, nosotros adquirimos una máquina a partir del presupuesto del año pasado, una máquina de sondaje que llega ahora a fines de octubre, y que nos va a permitir reforzar las que tenemos. Ya tenemos hoy día nos queda una, y con esta nueva máquina, sin duda que está llegando a fin de octubre, y queremos mostrar que es una buena alternativa, una ejecución directa, como decía el senador, que nos va a permitir ir sin tener que, con esta máquina, hacer el proceso de licitación que implica licitar los sondajes. Respecto a lo que es, lo que decía el diputado como mediado, existe, claro, ahí volvemos al tema de los tiempos, volvemos al tema de los tiempos que son excesivos, pero la dirección de hidrográutica, a través de servicios sanitarios rurales, tiene apoyo a través de sus distintos programas. Respecto a lo que decía el diputado, si yo necesito hacer un diseño, ese diseño está en los recursos, están los recursos para hacerlo. Lo que implica, sí, que ese diseño hay que levantar los recursos, hay que licitarlos. Y aquí voy al punto que había señalado primero el presidente de la comisión. Si los recursos para pre-factibilidad, conservación, son necesarios. O sea, hoy día parece suficiente. Sin duda que hoy día, la cual es limitante de tener una cantidad de RS disponibles para financiar. Todos saben, todos los parlamentarios de todo el país saben que cuando nosotros obtenemos un RS, este se financia de inmediato. ¿Y de dónde nace el RS? El RS nace justamente de lo que es la pre-factibilidad. Entonces, siempre estamos buscando que en esa glosa presupuestaria nos permitan tener un mayor monto para pre-factibilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar la fuente, tenemos que ir a hacer el sondaje, tenemos que tener el diseño. Y ese diseño es el que nos va a permitir el día de mañana construir. Sin duda que cada vez que todos los años nosotros estamos buscando cómo podemos ampliar ese presupuesto en pre-factibilidad. Espero haber contestado parte de las preguntas, gran parte. Y le voy a Arnaldo si quiere complementar, si usted lo autoriza a presidente. Señor Recavarren. Por cierto, señor Recavarren, no sé si quiere complementar la información. Buenas tardes, presidente. Sí, encantado. Primero que nada, muchas gracias por sus buenos deseos. Efectivamente, estoy hace tres días aquí en este cargo. Si bien llevo muchos años en el sector sanitario y ahí nos tocó interactuar por el año 2000, yo estuve en ESEL. Me acuerdo, me acuerdo. Así que tuvimos ahí con la tarifa. Probablemente se acuerda. A ver, efectivamente, tal como dice el director, la ruta crítica es el presupuesto de pre-factibilidad, factibilidad de diseño. Eso es una limitante para todas las etapas posteriores de ejecución y conservación. Efectivamente, es un punto crítico. Con respecto a la agilización de procesos para obtener los DRS, para obtener más rápido las soluciones, tenemos mesas de trabajo con el Ministerio de Desarrollo Social que yo tengo mucho optimismo en que vamos a permitir, vamos a lograr acortar algunas cosas. Si bien no vamos a llegar a los plazos que maneja el senador Zabaj en la octava región, con quien también tuve una estrecha colaboración, porque me correspondió ser Seremi en Vivo Vivo, y claro, él me reclamaba exactamente lo mismo. Arnaldo me decía, usted se demora cinco o seis años y yo voy consigo Fondo Presidente de la República y lo hago rápidamente. En ese sentido, estamos trabajando también con Fondo Social Presidente de la República, tenemos una iniciativa este año para gestionar algún mecanismo que permita agilizar los procesos para soluciones menores y eso yo creo que va a poder anunciarse prontamente y vamos a mostrar resultados. Con respecto a la agua servida, yo creo que es un tema que da para mucho, pero tal como ustedes señalan, efectivamente existe una cantidad tremenda de plantas de tratamiento compactas que quedaron algunas abandonadas porque las comunidades no tienen la capacidad técnica ni financiera para solventar su operación. El programa Chile Barrio generó una cantidad enorme de plantas y muchas de ellas, si bien la iniciativa era de la mejor intención, pero muchas de ellas quedaron abandonadas porque las comunidades, lo primero que dejaron de pagar fue el cloro y lo segundo que dejaron de pagar fue la cuenta de la energía y quedaron las plantas como una fosa, como una cámara de cantadores principalmente. En ese sentido, tenemos que apuntar a dos estrategias. Primero, pensar en soluciones menos complejas y reforzarlas para tener una buena solución. Por ejemplo, los lombifiltros que han mostrado ser eficientes en algunas partes. En la sexta región, en Plasilla, hay una que funciona muy bien y tenemos que replicar ese tipo de soluciones y además buscar un plan maestro para encontrar soluciones de cuenca, integrar localidades que permitan técnicamente integrarse de manera de no llenarnos de plantas de tratamiento y tener plantas que puedan abastecer a más de una localidad. Yo creo que ese es uno de los desafíos principales, presidente, en ese sentido. Con respecto a Vialidad, efectivamente lo que ustedes señalan es totalmente cierto, pero hay una mesa técnica de trabajo con la Dirección de Vialidad justamente para ir tratando de resolver estas dificultades y este pie forzado que se le ponen los diseños que lo hacen más lento. ¿Me permite interrumpirle un momento? Por favor. Y planteárselo al señor ministro. Algunos tenemos el interés de hacer una glosa que autorice a servicios sanitarios rurales a tener la facultad de ellos autorizar o avanzar en hacer los cruces viales si es que Vialidad se demora más que un plazo determinado en contestar. Porque lo que no es correcto es que Vialidad, por las razones que sean, no conteste y termina al interior del ministerio un retraso en inversiones. Lo quiero dejar planteado para que busquemos alguna forma institucional de resolver un procedimiento. Ministro, a ver si nos puede ayudar a pensarlo. Eso es para el mejor trabajo de todos. Pero realmente, normalmente son vías públicas que todos conocemos, caminos secundarios, no estamos hablando de caminos o carreteras. Eso se puede dejar en otro tipo de categorías. Pero buscar procedimientos que faciliten o que incentiven, más bien, la coordinación. Quiero plantearlo así. Disculpo que lo haya interrumpido, señor Ricardo. No, muy bien, presidente. Pero solo para terminar, con respecto a los diseños, también estamos impulsando y buscando iniciativas de cooperación público-privada. Muchas veces el sector privado está interesado en apoyar de distintos rubros y la posibilidad de que ellos aporten con diseños, y nosotros poder ingresar los diseños al Sistema Nacional de Inversiones y gestionarlos nos aporta por lo menos unos dos años de este tiempo total, digamos, que comentaba el director, que eran cinco o más años. Yo diría que esos son los temas principales. Respecto a la demora de la revisión de proyectos de terceros, es un fenómeno que pasa también en muchas partes, y no necesariamente, si bien uno podría reconocer que puede haber alguna responsabilidad de la sanidad en este caso, pero pasa también por la calidad de los proyectos que se presentan. Eso pasa también en agua lluvia, donde los particulares presentan sus proyectos y tienen que ser revisados, se entregan las observaciones, vuelven a ingresar, siguen con errores. Entonces hay una gran iteración debido a la calidad de los proyectos que se presentan. Pero hay algo que hay que reforzar y entregar buenos alineamientos. Para eso es muy importante que la subdirección liderada por Álvaro Sola, que dejó esto hace una semana, generó el manual de diseño de sistemas de agua potable, lo que permite que el proyectista tenga muy claras las condiciones sobre las cuales debe diseñar, y eso facilita la interacción con los revisores. Y ahora lo que vamos a hacer es el manual de diseño de sistemas de agua servida. Así que eso también contribuye a agilizar este proceso de interacción entre el consultor y el revisor. Eso, Presidente, gracias nuevamente por sus buenos deseos. Muchas gracias. Presidente. Señor Ministro. Sí, solamente agregar que yo creo que todos los comentarios y las preguntas que se han hecho son muy atingentes y muestran que la Comisión conoce muy bien esto, porque seguramente en los territorios de ustedes estos son problemas que están siempre presentes. Lo que tenemos al frente es que tenemos, por un lado, que tenemos la nueva ley. La nueva ley significa que estamos tomando la responsabilidad de sistemas que antes no teníamos, que son varias centenas que estamos incorporando, y que son mucho más chicos y más frágiles y que están en mucho peor estado que los que tenía el MOP, porque los del MOP son más grandes, se hicieron más resilientes, son, digamos, sistemas que además han sido acompañados porque está todo este sistema, digamos, de asesoría permanente. Entonces, cada vez que tenían un problema iban siendo arreglados, los otros eran sistemas que se hicieron por la subdebre, por la municipalidad, por un privado, y nunca más nadie los ayudó ni tuvieron los recursos ni las capacidades para arreglarlo, y por lo tanto tenían un deterioro más grande. De hecho, de los sistemas afectados por la sequía, la inmensa mayoría pertenecen a eso. Entonces, esto es un primer punto que tenemos al frente. El segundo es que la ley nos obliga a enfrentar un problema que no se estaba enfrentando y que está muy claro en todo lo que se ha hablado hasta ahora, que es el tema de las aguas cepillas rurales, cosa que el Estado nunca había tocado, y eso entonces nos obliga a crear capacidades que no teníamos. Nunca se ha hecho aquí algo en esa materia y hoy día tenemos que ir creando eso. Solo para decir, para poner esto en el presupuesto, esto significa que nosotros estamos creciendo en el ministerio en materia personal en 1,8%, mientras que en servicios sanitarios rurales estamos creciendo en 21,4%. Y finalmente, adicionalmente a eso, creo que también es importante, y lo mencionó el senador García Huidogro, yo creo que era hora también de que se tomara y se enfrentara de frente el problema que tenemos. El Estado se reservó para sí la solución de los problemas de agua potable en los campos. Solo el Estado, digamos, y con autogestión de los vecinos, puede, digamos, integrarse aquí. Y hay una deuda enorme, porque hay un montón de gente que no tiene acceso, hay otros que tienen un mal acceso. Tenemos todas estas dificultades, digamos, de las capacidades de los sistemas, no hay tratamiento de aguas servidas, no hay sistemas de recolección. Entonces, se necesita otro presupuesto. Y por esa razón, hemos llevado el presupuesto a tres veces lo que se gastaba en las décadas anteriores. Y creemos que ese es el nivel que se tiene que mantener. Entonces, el año pasado ya se multiplicó por tres. Este año no solamente se mantiene, sino que se incrementa algo más. Ese es el nivel de inversión que se requiere para poder enfrentar esto. Y finalmente, bueno, lo que ya mencionaron Alnaldo y Claudio, compartimos plenamente con ustedes, digamos, las dificultades. Hacer una PR en promedio se demora cinco años, en parte por cosas que podríamos nosotros hacer mejor, pero también esto requiere interacción con otros, con MDS en particular, ¿no es cierto?, hay que hacer tres evaluaciones, hay que tener, digamos, una autorización para poder invertir en buscar agua, hay que tener una segunda para hacer el diseño, todas cosas que cuestan muy pocos recursos, y luego hacer una tercera para poder realizar el sistema, que es lo que realmente vale y cuesta mucha plata. Yo pensé que cuando usted, presidente, sugería la idea anterior, no era sobre el paralelismo ni los cruces de los caminos, que yo creo que lo podemos resolver entre nosotros. Es como vergonzoso, ¿no?, que no podamos entre una unidad del ministerio y otra, digamos, coordinarnos adecuadamente, y estamos en eso, porque efectivamente suceden las cosas que ustedes mencionan. Pero si pudiéramos, por ejemplo, yo no sé si es posible, pero si uno pudiera utilizar plata de inversiones en hacer diseño, bueno, sería mucho más fácil. Muchas veces el problema no está en MDS, sino que también hay que pedirle autorización a Dibreya y a Hacienda para poder transferir pequeños montos, muy, muy pequeños. Un diseño cuesta 20 millones, 30 millones de pesos. Construir el sistema cuesta 2.000, 3.000. Y no se puede hacer, no se puede usar. Son dos cuentas diferentes las que hay que utilizar. Entonces, digamos, tenemos un conjunto de situaciones que la estamos enfrentando con más recursos, tanto humanos como financieros, ya desde este año. También habíamos subido bastante el año 20, subimos mucho más del 21. Estamos subiendo más del 22 en recursos y en personas, de manera tal de poder enfrentar esos desafíos que ustedes bien describen. Muchas gracias, ministro. Mire, no quiero dejar pasar sus palabras sin escuchar el compromiso de don José Pizero, porque, me voy a perdonar, esta es una ley que estamos discutiendo. Y es aquí donde podemos establecer los procedimientos financieros, administrativos para evitar estas dificultades. Sí, se lo voy a dar la palabra de inmediato. Pero antes de darle la palabra, don José, lo que quiero es ver cómo establecemos procedimientos que permitan evitar dificultades en la fluidez de la inversión de estos recursos. Don José. Este presidente, en realidad, nosotros creemos que necesitamos coordinarnos un poco mejor, quizás, al interior del Ejecutivo, pero eso ya se ha producido, porque yo le puedo comentar que este año empezamos con una glosa para prefectibilidad y diseño de 7 mil millones, y hoy día vamos en más de 30 mil. O sea, en realidad, dificultades para poder asignar recursos a estudios de prefectibilidad y diseño, uno podría decir que se han flexibilizado absolutamente, porque hemos incrementado, como les decía recién, de partir con una ley de presupuesto con 7 mil millones, y hoy día vamos en más de 30 mil millones. Pero corríjeme una cosa, don José. Don José, mire. Yo le voy a poner un ejemplo bien concreto. Localidad La Chimba, comuna de Rengo. Se hace todo esto que usted dice, prefectibilidad, factibilidad y diseño para perforar un pozo. Se demoran dos años, perforan el pozo, resultó malo el pozo, tienen que esperar dos años y medio más. Entonces, necesitamos integrar prefectibilidad, factibilidad, diseño y inversión, porque eso es lo que está planteando el Ministro y yo comparto plenamente con él, para que no exista tanta demora. Y yo le pediría que podamos estudiar un procedimiento, si no lo quiere a nivel nacional, por lo menos para algunas experiencias pilotos, que demuestren que es mejor. Hay demasiados casos de perforación de pozos que no resultan todo lo adecuado que uno quiere. Aquí no hay ciencia segura en esta materia, hay aproximaciones. Pero ya perforar el pozo es inversión, distinto a la prefectibilidad de los estudios. Es eso lo que nos gustaría ver y recoger el guante que nos plantea el Ministro, lo que el Ministro concuerda con nosotros o nosotros con él. Pero lo práctico es que queremos buscar un mecanismo aún más flexible. Le pediría que lo estudie para que no seamos nosotros que estemos presentando la indicación y terminemos con la discusión que nos demore más en la comisión mixta después. Con todo gusto, Presidente, revisamos el tema y le informamos. Muchas gracias, Ministro. Presidente, si me permite solamente agregar que es un tema que don José conoce muy bien, lleva muchos años en esto, pero no depende solamente de él ni Hacienda, sino que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, como decía Arnaldo Recavarren, estamos trabajando en un equipo de trabajo con ellos, de manera tal de que ellos puedan darnos, digamos, los RS por el total y no, digamos, obligarnos a hacer cada cosita chica cada vez y de esa manera poder enfrentarlo de la manera que usted señala. Creemos que eso, y esperamos poderlos convencer de que eso permitiría hacer esto en menos tiempo, ¿no? Igual toma tiempo, pero menos tiempo que el que toma hoy día. Mi única duda, señor Ministro, es que la MDS se rige por las leyes y para inversiones y para ciertos procedimientos necesitamos empaquetar, como dicen algunos, para facilitarlo. Y es eso lo que estoy apuntando con don José, que en consulta con sus otros colegas busquemos un procedimiento, por lo menos en esta área de APR que es tan urgente. Y que no hay ninguna razón para no hacerlo. Muchísimas gracias, don Claudio. Muchísimas gracias, Arnaldo. Le deseamos mucho éxito en el trabajo que van a estar realizando y esperamos poder contar con la información. Entiendo que la enviaron esta mañana del detalle de los proyectos que se piensan ejecutar este próximo presupuesto. Si les parece, a los integrantes de la Comisión podemos dar por visto el presupuesto APR. Pasamos a CIS. Gracias, Presidente. Muchas gracias a usted. En CIS yo he estado mirando el presupuesto, que es un presupuesto básicamente de continuidad. Don Jorge Rivas tiene la palabra. Muy buenas tardes, Presidente. Lo primero que quiero pedir es las disculpas. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Vamos. Qué breve. Estamos más informados que tuve una posibilidad hoy día. En la mañana. Sí, sí. Ok, entonces vamos derecho al grano. Nosotros tenemos efectivamente un presupuesto bastante de continuidad, pero con una adicional que tiene que ver con los servicios sanitarios rurales. Nosotros tenemos un incremento en nuestro subtítulo 21, que justamente es para la contratación de 16 nuevos funcionarios en el ámbito de los servicios sanitarios rurales. Esto, la verdad, es que es un programa de incremento. Cada año hemos ido incrementando poco a poco la cantidad de funcionarios. Todavía van a quedar algunos otros incrementos en los siguientes años. La ley también probablemente así lo requiera, ir incrementándose lentamente. Así que ahí es donde en el subtítulo 21 nosotros tenemos este incremento. La explicación, esa diferencia es justamente estos 16 nuevos funcionarios. El resto es absolutamente de continuidad. Respecto del subtítulo 22, nosotros tenemos ahí una baja en nuestro presupuesto. La verdad es que, sin embargo, el presupuesto nos permite hacer todas nuestras funciones más esenciales, las básicas, que son, por supuesto, todos los estudios tarifarios, los planes de desarrollo, nuestra fiscalización, y esa baja simplemente obedece a que hay algunos estudios que nos gustaría hacer, y bueno, no los vamos a tener que posponer un poco, que tienen que ver con mejoras en nuestras metodologías de procesos tarifarios. Tenemos temas pendientes con la información de los procesos tarifarios, y eso lo podemos postergar, no es algo indispensable. Así que, desde ese punto de vista, nosotros tenemos un buen presupuesto en el subtítulo 22 para poder asegurar nuestra función en el próximo año, ¿ya? Donde hay un incremento importante es en el subtítulo 29. Básicamente, a que también nos asignó poder comprar vehículos, poder tener para los servicios sanitarios rurales, para estas, y también poder renovar algunos vehículos de nuestra flota, que están bastante antiguos. Y, finalmente, en el subtítulo 31, que también hay otro pequeño incremento, eso obedece a un proyecto de infraestructura de nuestras instalaciones, de nuestras oficinas. Ese proyecto ya se inició, hay una primera parte durante este 2021, que es el presupuesto actual, y continúa el próximo año 2022 para terminar las ampliaciones de nuestros puestos de trabajo. El espacio es el mismo, pero estamos haciendo modificaciones internas para poder recibir la nueva dotación que ha llegado durante el 2021 y que va a llegar durante el 2022. La siguiente, por favor. Ahí se ve el gráfico, obviamente, del subtítulo 31 que yo hacía mención y este incremento para el próximo año por las oficinas, por la remodelación de nuestra oficina, la conservación del piso 7 y que es la lámina que estamos viendo también ahora. Sí, está claro. Respecto, si podemos avanzar, muchas gracias. Respecto de los estudios, aquí hay un poquito de desglose respecto de los 2.100 millones que nosotros tenemos para asegurar nuestra función regulatoria. Yo les comentaba que aquí tenemos absolutamente respaldado todos los trabajos que tenemos que hacer en torno a los procesos tarifarios y a los planes de desarrollo que son procesos muy importantes para nosotros. Lo mismo para la función fiscalizadora. También tenemos un presupuesto de continuidad para la ley de la cantarilla. Y lo mismo, tenemos también algún otro presupuesto para, por ejemplo, estudios de percepción de cliente, georreferenciación. Nosotros tenemos que trabajar con hartas bases de datos y georreferenciación para ubicar los territorios operacionales. En fin, y tenemos que tener también algún tipo de soporte informático para estudiar cosas que nos apoyen en nuestras funciones. Así que ahí está la explicación de esos 2.100 millones. ¿Ya? Ahora, respecto de qué es lo que ha sucedido del año 2021, nosotros, la verdad, que hemos podido continuar en este año 2021 con la tendencia que ya hubo el año 2020 y parte del 2019. Es decir, que los procesos tarifarios en la inmensa mayoría de los casos han ido un poquito a la baja. Ahí ustedes pueden ver el proceso sanitario de la empresa sanitaria de Sal. Tuvo una baja de un 1,5%. Aguas Magallanes de 3% en Magallanes, digamos. Y otras empresas más pequeñas que han tenido bajas en torno a menos 0,5%. Por eso es tan relevante mantener este presupuesto para poder realizar... Le faltó desvío nomás. Sí. Y que no es un logro. Sí. En desvío, en desvío, presidente, también tuvimos un excelente resultado porque ahí las tarifas bajaron un menos 1,3% y en Nuevo Sur, que es de la séptima región, del Maule, bajaron un menos 1,9%. Pero nosotros también tenemos un proceso tarifario 12A con desvío. Este 12A significa que se tienen que estudiar algunos componentes adicionales de tarifas, que son cosas menores, pero que pueden robustecer todos los sistemas productivos por la sequía. Eso estamos haciendo en desvío. En esval también estamos haciendo lo mismo porque las condiciones han ido cambiando por la agudización de la sequía y por eso hay que estudiar algunas tarifas adicionales. Estamos también cerrando este año el proceso tarifario de Aguas del Valle, que es un proceso que no logremos llegar a acuerdo. Ahí está convocada una comisión de expertos que se inicia en noviembre y Aguas Patagonia, que es un proceso que está concluyendo ahora el intercambio de estudios. Ocurrió hace muy poco y bueno, viene la discusión si podemos llegar a algún tipo de acuerdo o no. Respecto de la fiscalización, por supuesto que nosotros hemos intensificado bastante nuestro trabajo con la empresa sanitaria en torno a la sequía. Ahí estamos haciendo balances en todos los sistemas, en distintos escenarios. La verdad es que ha estado bastante complejo en algunos sistemas de la zona centro. La sequía se ha agudizado en algunas partes mucho más de lo previsto y por lo tanto eso nos obliga a tener un monitoreo permanente. Eso significa que todo este seguimiento que hacemos con la sanitaria se tiene que traducir en inversiones. Por eso es importante la actualización de los planes de desarrollo y en eso le hemos puesto harto foco durante este año y va a tener que continuar el próximo año. También no podemos dejar de mencionar el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre. Perdón. Sí, por favor. también hemos trabajado en eso tenemos hemos avanzado bastante en esta política nacional para hacer frente a estos riesgos que cada vez son más frecuentes sobre todo riesgos de desastres climatológicos por por los aluviones la sequía. Así que desde ese punto de vista también estamos avanzando bastante. ya respecto de los servicios si pasamos a la siguiente respecto de los servicios sanitarios rurales nosotros ya hemos iniciado los procesos de fiscalización hemos sido bastante requeridos la verdad por distintas instancias por 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 parlamentarios también por algunos alcaldes por por las personas eh así que ya estamos concurriendo a a ver ciertos tipos de de emergencias y problemas que hay eh nosotros estamos avanzando en en toda la preparación para que una vez que tengamos que ya fiscalizar con manuales nosotros ya tenemos elaborados ciertos manuales lo estamos perfeccionando para ponerlos en un lenguaje adecuado eh también hemos trabajado en los planes de cuentas que son eh la manera en que nosotros necesitamos la información para hacer los estudios tarifarios en eso también estamos avanzando hemos hecho algunas capacitaciones tenemos que seguir capacitando eso es lo que más nos va a faltar capacitación para eh traducir nuestro lenguaje sumamente técnico en en el lenguaje que que nos puedan comprender los las las cooperativas y los servicios sanitarios rurales ¿Ah? Así que desde ese punto de vista hemos avanzado bastante en en los servicios sanitarios rurales otras otras cosas que que también eh quisiéramos eh destacar es que nosotros hemos podido anticiparnos en algunos en algunos en algunos casos eh las situaciones que han afectado al país de de eventos climáticos ah eh quisiera destacar por ejemplo lo que sucedió a principio de año en en acá en la zona en la región metropolitana con estos eventos de turbia extremo eh gracias a que en su minuto nos pudimos adelantar y oficiar a las empresas sanitarias que tenían que hacer eh más infraestructura bueno eh afortunadamente no todo el agua en Santiago más que en un sector muy muy acotado y por por muy poquito tiempo eh y eso fue fruto justamente de un trabajo que se venía abordando desde hace bastante tiempo para robustecer nuestra infraestructura ¿Ah? Eh así que eso también lo que lo lo quisiéramos destacar eh también quisiéramos destacar el el resultado de los de los procesos sancionatorios ¿Ah? Eh ustedes saben que la CIS eh sanciona pero posteriormente las empresas tienen el derecho a judicializar todo esto e ir a tribunales y y desde ese punto de vista nosotros hemos seguido con esta tendencia de tener un gran éxito en tribunales llevamos un un noventa y seis por ciento de resultados judiciales positivos ¿Ah? Es decir en tribunales el noventa y seis por ciento de los casos eh somos capaces de sostener ¿Ya? Eh 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 finalmente eh respecto de la función fiscalizadora nosotros eh bueno eh estamos ya hace un par de años en un proceso que lamentablemente no puede ser tan rápido como uno como uno quisiera pero pero estamos trabajando firmemente en modernizar nuestra función fiscalizadora con planes de fiscalización más preciso con con mejores y más indicadores que que no teníamos mucho eh con con más propósitos ¿Ah? Y y en eso hemos eh tenido bastante apoyo eh tenemos un sistema de de registro integrado fiscalización que se entiende como un ciclo eso nos ha servido muchísimo para ir sacando indicadores eh y tener una mejor gestión respecto a nuestra fiscalización siguiente por favor eh aquí eh quisiéramos hablar del próximo año los desafíos que tenemos para el dos mil veintidós eh respecto de de las tarifas tenemos que terminar algunos eh procesos tarifarios que se están iniciando este año y bueno e iniciar otros durante el dos mil veintidós tenemos procesos importantes por ejemplo con aguas del altiplano en en las regiones de Arica Parinacota y Tarapacá tenemos que terminar eh el el proceso eh el decreto tarifario en realidad de de sal eso probablemente sea este próximo año aguas del valle que estamos en expertos y ya para el próximo año vamos a tener que hacer el cierre con con el decreto tarifario eventualmente eh eh esperando el fallo de los expertos eh lo mismo con aguas Patagonia y los doce a eh desvío ¿Ah? Tenemos también algunos otros pequeños procesos tarifarios que no vale la pena mencionar porque son empresas más bien pequeñitas pero sí eh tenemos un plan eh un trabajo importante para preparar eh el próximo quinquenio donde se inician los el los octavos procesos tarifarios ¿Ah? Estos son ciclos de cinco años eh ya estamos terminando ahora el ciclo del séptimo proceso tarifario y nos tenemos que preparar para un nuevo ciclo del octavo proceso tarifario y por eso el trabajo de las bases eh que es el lineamiento en el cual se enmarcan los procesos tarifarios es muy importante tenemos que sacar todas las 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 lecciones aprendidas de este séptimo proceso tarifario incorporarlas en el octavo proceso tarifario así que ahí también tenemos un arduo trabajo durante el dos mil veintidós ¿Ya? Y bueno ahí estábamos hablando también del del plan de cuentas que tal como en el los servicios sanitarios rurales nosotros tenemos un propio plan de cuentas para los servicios urbanos que también necesita ser mejorado y eso vamos a hacer durante el dos mil veintidós. Muchas gracias estamos para poder ir cerrando por favor Sí estoy terminando presidente porque ahora simplemente decir que respecto de de la fiscalización nosotros vamos a seguir obviamente enfocados en en la sequía en nuestra función fiscalizadora y por supuesto en los servicios sanitarios rurales eh terminando el trabajo que ya habíamos iniciado respecto de los manuales de fiscalización eh y de la información para tarifa que está recogida en los planes de cuentas eso era lo que queríamos presentarle presidente eh y por supuesto atento a cualquier consulta. Muchas gracias. Hay siete compromisos de información que no han enviado de parte del CIS. El cincuenta por ciento es un mandato legal. Le pediría que lo pongan al día porque hasta entonces no vamos a votar la la partida no la vamos a aprobar. Sabemos las funciones que realizan pero es bien importante que una de ellas sea cumplir los mandatos legales de entregar la información que no no ha llegado. Este términos proporcionales de los servicios que no están muy bien en en la entrega de información. Le quiero ofrecer la palabra a los señores diputados y senadores. La palabra. Senador García Huidobro. Muchas gracias don Jorge. Yo quiero que quería consultarle un tema bastante general. Cuando se solicita ampliar el área de concesión de las sanitarias. Esa situación y cuánto está demorando más o menos porque muchas veces afecta lo que es la necesidad de agua potable en lugares que se tienen que construir sobre todo de comité o o poblaciones que están proyectados. La consulta mía es bastante general en ese sentido a ver si efectivamente hay hay demora al respecto o anda o esto es muy rápido. Gracias. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra don Jorge. Perfecto presidente. Le respondo por supuesto. A ver lamentablemente los plazos son un poco variables dependiendo del caso. ¿Por qué le tengo que dar esta respuesta tan poco precisa? En algunos casos cuando hay completo acuerdo entre quien solicita la ampliación de territorio operacional y la empresa sanitaria. Los procesos siguen su curso normal y eso tarda probablemente un poquito menos de una. Que son los plazos legales que hay que cumplir. Hay que ir cumpliendo ciertos plazos en las publicaciones, etcétera. Pero lamentablemente cuando no están de acuerdo las partes, ahí efectivamente los procesos tienden a demorarse bastante más y pueden ser dos años e incluso un poco más. Sobre todo si nosotros tenemos que intervenir haciendo ampliaciones forzadas. Es decir, cuando la sanitaria no logra llegar a un acuerdo con el interesado. Estoy pensando cuando la sanitaria quiere hacer algún cobro y el interesado no quiere acceder a ese cobro. Bueno, ahí nosotros intercedemos y tenemos que hacer este proceso de licitación forzada, ampliación forzada, ¿verdad? Y eso amplía rápidamente los plazos probablemente un año más. O sea, ahí nos acercamos a los dos años. Por lo tanto, la respuesta es que entre uno y dos años toman estos procesos de ampliación operacional dependiendo el acuerdo o desacuerdo que hay entre las partes. Muchas gracias. Don Jorge, mire, hay un tema específico que no sé cómo se aplica en los procesos tarifarios, que es cuando las empresas abastecen del recurso hídrico fuera de su área de operación y usan el 52BIS y fijan tarifas. Uno esperaría que hubiesen tarifas diferenciadas, en particular para aquellos que tienen que ver con vivienda social, porque en el fondo estánle estrujando y sacando plata al Estado, que es quien financia a través de los subsidios de vivienda la construcción de estos biorrios. Y es evidente que el cambio de los planos reguladores, que debería ser el mecanismo más fácil para resolver esto, normalmente no funciona bien los cambios, los planos reguladores a la velocidad que cambia la ciudad. Le quiero dar solo un ejemplo, en la región de O'Higgins, la comuna de Coltauco, creo que hace 35 años no cambia su plano regulador, pero es una comuna que ha cambiado mucho. Y si la gente quiere abastecerse los biorrios para no migrar a la ciudad, les pegan un palo más o menos cariñoso, para abastecerlos de agua. Termina siendo el mismo Ministerio de Vivienda que tiene que hacer esto. Yo no sé, quizá nos pueda informar después, respecto a procesos tarifarios del 52 bis o cómo se puede fijar parámetros diferenciados cuando es para vivienda social. El señor García Huidoro ha manifestado en conversaciones que hemos tenido que se suma la idea de una glosa para esta materia, en los plazos y para cuando tienen fines sociales de erradicación de las comunidades. Se lo dejo planteado porque probablemente sea un tema que se levante en la comisión mixta. Yo me imagino que dificultad con eso usted no tiene, que se explore aquello. Presidente, por supuesto que a nosotros nos estaríamos encantados de poder apoyar una nueva manera de hacer este tipo de procesos en los 52 bis. Nosotros percibimos, por supuesto, lo mismo que usted está indicando y nos llegan recurrentemente este tipo de situaciones con 52 bis donde la sanitaria hace cobros que parecen que son excesivos. Lamentablemente nosotros no nos enteramos de todo esto porque no tenemos la potestad de exigir que nos informen todos estos convenios 52 bis. Cuando nos enteramos podemos interceder por buenos oficios porque las empresas sanitarias no están obligadas a dar estos convenios 52 bis. Entonces ahí sí nosotros intercedemos por buenos oficios y la verdad es que hay que decirlo que en muchos casos se obtienen buenos resultados. Las sanitarias logran bajar las pretensiones que tienen, digamos, pero pero para eso nos tenemos que enterar y ahí está. Nos enteramos de la mayoría de los casos, nos enteramos probablemente solo de una fracción muy menor. Quizás pudiese el señor Pizero de la impresa colaborar con la superintendencia para ver algún tipo de glosa, va a ser más fácil ahora, los servicios sanitarios rurales porque le van a estar probablemente todos los comités de vivienda van a estar viendo las factibilidades en conocimiento del servicio sanitario rural, que hay un mecanismo de información para que la superintendencia pueda cooperar. Quizás podamos explorar un texto concordado con la DIPRES en esta materia. Muchísimas gracias don Jorge. Parece a los miembros de la podríamos dar por aprobado, por revisado y concordado del tratamiento de este presupuesto. Se ha ratificado posteriormente. De acuerdo, gracias. Pasaríamos ahora. Presidente. Don Carlos Guzmán Jara. Sí, sí, por favor. Le pido un momento para que nosotros podamos ver por la dinámica nuestra que cuál vamos a ver. Sí, 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 sí. Vamos a ver vialidad. Porque mire, quiero ser honesto con usted don Carlos, con concesiones tenemos una chita que afilar. Sí, no, que quería dejar aclarado un punto que se ha tocado de respecto a los compromisos de información, los incumplimientos, que se tocó entonces queríamos aclarar respecto a esa información que se dio para que quede resuelto el tema ese. ¿Qué parece? Don Carlos, estamos siempre atentos a recibir la información, está la oficina de información de oficina de presupuesto a la espera de la información encabezada por don Rubén, que es nuestro registro humano y vivo en esta materia. Bienvenido a la recepción de información. ya perfecto, Pablo. Entonces estamos, estamos atentos. Sí, presidente, eh. Don Pablo. Por instrucciones suyas, hoy día en la mañana, nos envió la información que estaba aparentemente pendiente. Nosotros la recibimos, la analizamos y no hay nada pendiente. Todos los oficios han sido enviados. Lo que puede pasar es que nosotros como planeamiento respondemos por todos los servicios, ¿ya? Entonces, eh, en vez de haber una multitud de informes, hay diez oficios que dan cuenta de todo lo que está contemplado en la ley, en, eh, con efecto mensual, trimestral, y semestral. Todo eso se ha entregado, eh, le enviamos los contenidos a la secretaría y todos los oficios. Eh, por favor, le pido que reviste. Le propongo, le propongo lo siguiente como procedimiento, tal como usted tiene que dar fe con lo que le dicen las personas que trabajan con usted. Yo tengo que dar fe y darle respaldo a quienes trabajan con nosotros. Les propongo que ustedes puedan dialogar en paralelo a la reunión para, o después. Lo que nos interesa es el cumplimiento de las normas. Entonces, si la información que se ha enviado a buena hora, si hay algo pendiente, se lo solicitaremos. ¿Ya? Pero no hay un afán de, 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 de desconfianza en el esfuerzo. Con excepción de, de, de concesiones que yo tengo una chita que, que afilar que es distinto. Con los certificados de destino final con escombros que estaban obligados a entregar y no han llegado y que encima están eliminando, proponiendo eliminar la glosa este año. Entonces, es un tema que sé que no han cumplido. Entonces, en el resto, doy, estamos súper dispuestos a, a hacer todo lo necesario para facilitar las cosas. Le ofrecería la palabra al señor director nacional de Vialidad. Presidente. No, Jaime. Presidente. Usted saludable. Usted saludable. Si le propongo que vayamos bien al grano a su presupuesto, porque tenemos. Perfecto. Ningún problema, presidente. Como digo, gusto saludable a usted y por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Si Claudia, puede subir, por favor, la presentación. Entonces, nos vamos directo a los números y nos saltamos lo que, sin duda, ustedes conocen muy bien, que es nuestra misión, nuestra visión. Y, y usted, además, está muy de cerca lo que nosotros ejecutamos normalmente, también conoce los logros. Y, mientras hablamos de los números, vamos a tratar de colocar un poquito encima de la mesa lo que son los desafíos. Eh, bueno, simplemente un un solo contexto recordarle a todos que nosotros manejamos una red de, o sea, que el Ministerio de Obras Públicas tiene a su cargo una red vial del orden del ochenta y seis mil kilómetros. Tres mil trescientos están concesionados y el resto son de responsabilidad de elección de vialidad. Y un dato que no hemos mostrado en años anteriores, porque vale la pena mencionar aquí también, es que hoy día tenemos bastante claridad sobre la cuantificación de las estructuras tipo puente que tenemos a nuestro cargo, que hoy día nuestro inventario son del orden de los seis mil ochocientos treinta y cinco, siendo doscientos puentes de madera. Y también es importante mencionar que eh crecientemente hemos estado incorporando la lógica de las ciclovías, las sendas de multipropósito, y en este presupuesto en particular, hay una propuesta de glosa nueva, que es poder incorporar para el uso, para poder sacar algún beneficio de uso público, a un bien público como son las fajas vías de ferrocarriles que hoy día no prestan servicio ferroviario, que también está colocado como una posibilidad y como dirección de vialidad podamos con nuestros recursos bajo un estándar eh que tiene que ver justamente con una cosa más bien de senda multipropósito, no de camino para vehículos, eh, y a solicitud de EFE poder eh también entregar estos caminos para el uso de senderista, de ciclista, y bueno, gente que pueda eh también realizar eh actividad turística. Si pasamos ya de directamente a los a los números, nos saltamos los logros y vamos a lo que es nuestro proyecto de de presupuesto, me va a permitir sacar la cámara para poder mirar mejor en en la pantalla grande, eh podemos observar el presupuesto en términos generales eh crece, crece de manera importante, pasamos de un total de uno coma setenta y nueve billones a uno coma noventa y seis billones, y básicamente esto está eh impulsado por un eh fuerte crecimiento en el subtítulo treinta, que es la adquisición de activos financieros y que está vinculado al fondo de emergencia transitorio. En materia de gasto personal vemos un aumento que eh es marginal desde el punto de vista del del total del del aumento en materia de iniciativas de inversión, en su título treinta y uno eh el valor es bastante similar en en términos de moneda equivalente, pero como mencionaba hace un ratito atrás, eh donde tenemos el aumento más sustancial es en adquisición de activos financieros, FED, eh, eh, presupuesto del fondo extraordinario o emergencia transitorio. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor, podemos apreciar de manera gráfica lo mismo que estamos comentando y simplemente reforzar lo mismo que ha pasado con muchos otros servicios del Ministerio de Obras Públicas, tenemos este aumento importante del valor total y también aumentos en lo que al fondo de emergencia transitorio se refiere también. Si pasamos a la a la siguiente lámina, aquí está simplemente declarado lo que es la suma de de iniciativas de inversión en general, ya sea presupuesto regular, el uno coma dos sesenta y cinco millones y el eh fondo de emergencia transitorio acercándose a los seiscientos eh mil millones de pesos, lo que nos da un total de uno coma ochenta y cuatro, un valor grande, billones de pesos de inversión, que para nosotros sin duda es un desafío muy muy importante porque si bien estamos teniendo un aumento de de apoyo en en materia personal, es bastante marginal para esta tarea, y por lo tanto lo que hemos planteado para sacar esto adelante es junto con eh poder eh eh incorporar a a algunas personas a nuestro a nuestro equipo también intentar que el proceso licitatorio sea eh un poco iniciado con anticipación, eso significa que ojalá a partir de octubre ya de este de este año o sea en las próximas semanas estemos iniciando el proceso de licitación con miras al año dos mil veintidós, una forma de poder sacar adelante un presupuesto de envergadura, es que el año, en términos de todo el proceso, dure más de doce meses, y es lo que está de de esta idea de poder licitar con mayor eh anticipación. Y pasamos a la lámina siguiente, por favor, gracias, podemos observar ya lo que son nuestros programas, y si miramos nuestros programas, aquí ya hay una cierta eh intención de de estrategia, el cincuenta por ciento aproximadamente de los números que están aquí reportados, corresponden a actividades de conservación, y el otro cincuenta por ciento a proyectos específicos de ampliación, de mejoramiento, de aumentos de de capacidad. También es importante y relevante mencionar que eh la distribución de proyectos nuevos y de arrastre, que es algo que sin duda mencionó también eh anteriormente, para el caso de vialidad, en lo que al presupuesto regular se se refiere, eh estamos presentando iniciativas nuevas del orden, perdón, con unos montos de inversión estimados del dieciocho por ciento del total de esta inversión regular, y un ochenta y dos por ciento eh destinado a proyectos de arrastre. Un comentario para poder tener el arrastre que hoy día tenemos, tuvimos que durante diciembre el año pasado, básicamente, licitar del orden de quinientos eh contratos que superan en ese orden de 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 magnitud, las actividades que normalmente nosotros llevábamos adelante para sacar eh las eh las actividades planificadas para 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 cada año. Y para este año dos mil veintidós, si podemos ver en la lámina siguiente, el esfuerzo principal eh está también en actividades de conservación, porque eh ustedes como saben muy bien, este fondo de emergencia transitorio está orientado a proyectos que deben eh llevarse adelante, al menos en su gran magnitud, durante los años veintiuno y veintidós, y por lo tanto, el esfuerzo grande en esto está orientado a actividades de conservación, que es eh mejorar en la calidad de vida de muchas personas, tanto cuidando el patrimonio vial, pero también entregando mejores condiciones de transitabilidad muchas veces al mundo rural especial, especialmente. Este presupuesto dos mil veintidós, del fondo eh de emergencia transitorio, como digo, un ochenta por ciento de este está orientado a actividades de conservación, y un veinte por ciento restante para obras que llamamos específicas, y en este plan, del orden del sesenta y seis por ciento, corresponde a proyectos de alastre, y mantenemos un número importante, proyecto nuevo, un treinta y cuatro por ciento, que equivale al orden de eh unas trescientas iniciativas nuevas también, ¿Ah? Y eso es muy en en términos de de cantidad de de contrato. Eso también es bastante exigente para nuestro que hacer, y por eso es tan importante poder empezar a licitar con eh anticipación. Eh tenía para adelante algunos proyectos emblemáticos que sin duda ustedes conocen muy bien, y como entiendo que por temas de tiempo y lo que me planteé usted, presidente, dejo hasta aquí mi presentación, sin perjuicio que si ustedes quieren conocer algo más de esto, o responder algunas preguntas, quedamos atentos para eso, presidente. Muchas gracias, le creo, no sé si podemos sacar la la pantalla para vernos. Yo creo que dentro de los proyectos que se están ejecutando, sería de interés que nos pueda dejar constancia de dos temas que son. Ya. Relevantes, uno, puente Chacao, creo que hay un tema de interés nacional de cómo ha avanzado aquello, me gustaría ofrecer la palabra en eso. Presidente, perfecto, muchas gracias. Claudia, ¿puedes compartir la lámina? O a lo mejor no es necesario yo me voy relatando a a los miembros de la comisión. Gracias. ¿Quién es para saber en qué etapa estamos? ¿Conocemos la el proyecto? Sí. Sí, sí, no, no sé, por lo tanto voy directamente a la situación actual presidente. En este momento estamos avanzando, avanzando de acuerdo a la planificación que hoy día eh está en ejecución. Estamos con cinco frentes de seis frentes de trabajo en paralelo, estamos trabajando en el acceso norte, en el macizo anclaje del lado norte, estamos trabajando eh iniciando ya trabajo en el macizo anclaje del lado sur, estamos trabajando en las fundaciones de los viaductos del lado sur, y también estamos trabajando en fundaciones de pila norte, pila central, que está en la mitad del canal, y también de la de la pila sur, estamos muy próximos ya a terminar los procesos de de los encepados, que son estos mecanismos o estas estructuras que amarran todos los pilotes de de fundación, de tal manera poder comenzar eh ojalá como como digo a comienzo del 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 próximo año ya las elevaciones y empezar a observar cómo el puente comienza comienza a subir. Eh nosotros esperamos al final de este año haber ejecutado del orden del veinticinco por ciento del presupuesto de de este proyecto, y miramos de de manera muy muy esperanzada eh el futuro del proyecto por cuanto la planificación que hoy día tenemos se ha estado cumpliendo debidamente presidente. Muchas gracias. Se ofrece la palabra. Senador Sandoval, tiene la palabra. Sí, muchas muchas gracias presidente, y por su intermedio, saludamos a los directivos, al señor ministro de Obras Públicas, como ustedes saben, yo soy de la región más linda de Chile, una región que evidentemente adolece también de una enorme y gran falencia en materia de conectividad eh extra regional. Reconocemos profundamente los esfuerzos que se han realizado en los últimos años, particularmente con este convenio de los cincuenta 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 que nos va a permitir avanzar en cien kilómetros en la ruta norte y ruta sur de la de la ruta siete y otros cincuenta en la provincia de Palena. Hoy día el gran foco de nuestro cuello de botella en materia de conectividad evidentemente está radicado en la provincia de Palena y por tal motivo se hace urgente mantener este tema. Mi consulta en este sentido, presidente, van en la dirección de que durante la presente administración se comprometieron estos cien kilómetros de pavimentos en la ruta siete. De estos cincuenta son un poquito más de, son un poquito más en total de cien kilómetros, agregando algunas otras variantes. El tema está en que prácticamente eh en la zona norte quedaron algunos problemas por atrasos, por abandonos, por cierre, por términos de de algunos contratos vigentes y eso generó algunas demoras, pero en general se ha cumplido satisfactoriamente ese programa. Solamente nos gustaría, presidente, que se considere, se siga considerando la forma de restablecer un nuevo convenio con el gobierno regional que apunte a seguir avanzando en la pavimentación de la ruta siete ahora hacia el tramo sur, que no va a tener las dificultades que tiene hacia el norte. Pero en ese sentido, presidente, el fondo de emergencia transitorio que generó una fuerte inyección de recursos, eh hay algunos temas administrativos que me gustaría que el ministerio pudiera analizarlo. El actual, eh uno de los principales causas de atraso que se ha tenido en el desarrollo de estos proyectos con cargo a este fondo, radica en el reglamento de montos del MOP, el decreto MOP 1093, que establece que para obras sobre las 120.000 UTM, más o menos, estamos hablando de seis mil, poco más de seis mil millones de pesos, seis mil doscientos millones de pesos, estas deben ser visadas y licitadas por los niveles nacionales de los diferentes servicios del ministerio, lo que implica que los tiempos de adjudicación e inicio de los contratos aumentan significativamente, especialmente en el proceso de toma de razón de la contraloría, y eso explica hoy día, en gran medida, eh, la, la, el nivel de rendimiento del gasto del presente, del presente año. Lo que se plantea aquí, presidente, es también en una señal de descentralización, es que se, se modifique este decreto, eh, del MOP del mil noventa y tres, a objeto de que, eh, al modificar este reglamento, eh, a cambiar los montos, proponemos incluso como límite, las trescientas mil UTM, que es hoy día, lo mismo, que rige para obras visadas y licitadas a nivel regional, o sea, no tiene sentido que el, 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 dirección de viabilidad, para licitar una obra de sobre los seis mil doscientos cuarenta millones de pesos, tiene que venir a, tiene que hacerse en Santiago, cuando ya la región realiza obras mayor, con mayores montos que eso, y se visan íntegramente la región, yo creo que sería una buena señal de, de descentralización. Lo segundo, en el sistema de nacional de inversiones, es conveniente, eh, ministerio, eh, pues no veo al ministro en este minuto ahí, eh, es ver cómo es posible también incorporar el descriptor de cambio climático en el sistema de evaluación. Eh, un poco para mejorar este tema, ustedes todos saben que hoy día en la región de Aysén, particularmente aquí a los manifiestos en la zona norte, la ocurrencia de, de deslizamientos y avalanchas producto del cambio climático, ¿en función de qué? Hoy día tenemos muchas menos precipitaciones nivales y muchas más precipitaciones de lluvia, y eso ha generado algunos deslizamientos y avalanchas que la zona norte, con la complejidad que tiene, pero este descriptor de cambio climático no está en el sistema, y creo que es necesario también, eh, incorporarlo. Eh, hay una serie de otras indicaciones, algunas probablemente, presidente, las vamos a tratar de incorporar en alguna vía de indicación en la tramitación del presupuesto. Eh, por ejemplo, hay un tema que a nosotros nos parece relevante, y yo no sé si será posible o no, presidente, pero el manual de camino establece una nomenclatura y una clasificación que a veces, eh, más que nada, termina por encarecer obras que probablemente de otro mecanismo podrían haber sido ejecutadas de otra manera. Cuando hablamos de un camino secundario, un camino, eh, de una red alternativa a la no estructurante, el plan de, el plan de, eh, el plan de camino tiene una exigencia tan grande que yo le cuento el caso en mi, en mi región nomás, y ministro, usted lo tiene que saber porque es un tema que ha venido recurrente ya de hace varios años atrás, el, en la pavimentación del camino hacia Villa Lago Atravesado, que un camino que se va a iniciar por parte del ministerio, esta construcción, pero, eh, el, el manual de camino exige tal cantidad de faja, eh, obras adicionales, eso, ¿qué, qué generó en definitiva? Una serie de gastos en materia de expropiaciones, demora en estos trámites de expropiación porque nunca son tan expeditos, y más encima, eh, y le cuento, ministro, porque usted también vio el otro caso, la experiencia que se hizo en el camino de acceso al FRAI, la Lago Polux, ¿se acuerda esta experiencia del tren pavimentador? Que también tiene un camino quizás de las mismas características de demanda de tránsito, de tráfico, probablemente, probablemente el Lago Atravesado tenga un poquito más, pero esa obra es significativamente eficiente para lo que se quería. Entonces, en vez de pavimentar catorce, si lo hacemos en el marco del, 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 de las exigencias de este famoso, eh, de este famoso marco de normas vinculadas al tema de camino, lo más probable es que habríamos hecho en vez de catorce, hubiésemos hecho veinte kilómetros si hubiésemos hecho un margen de flexibilidad en estas, en estos temas. A veces la faja, la, la, eh, obligan a hacer expropiaciones, estas se demoran, son caras, y al final se termina haciendo un camino de, de ancho, no sé, de doce metros, cuando en realidad lo que se necesitaba solamente ocho metros y se cubrían absolutamente las necesidades. Y esto se lo presento porque en la región se está haciendo manifiesto esta, esta situación, y el mejor ejemplo lo tenemos, ministro, para que usted pida lo antecedente a la, a la región, la experiencia de la, del camino, de pavimento del camino al sector del Fraile, el camino hacia el lago Bólus, con esta experiencia del tren pavimentador, que es una extraordinaria experiencia para caminar caminos de estas características versus lo que cuesta el lago atravesado. Prácticamente deben ser unas cinco, seis veces más la diferencia de presupuesto para el mismo objetivo. Cinco, seis veces más. ¿Y por qué? En el primero se hizo una experiencia alternativa, piloto, y en el segundo hubo que aplicar el proyecto, ¿no es cierto?, al plan de, al manual de, ¿cómo se llama?, al manual de, al manual de camino. Y eso evidentemente termino por enrajecer. Eso por ahora, presidente, pedirle evidentemente que analice el ministerio el cambio de, de este reglamento de monto, darle un poco de señal también a las regiones que tienen esta capacidad y además nivelar, ¿verdad? Imagínense, en la región se permiten hacer inversiones visadas y ejecutadas regionalmente por hasta trescientas mil UTM. Y el MOB, todas las de ciento veinte mil UTM para arriba, tienen que venirse a Santiago, ¿ya? Y evidentemente eso descentraliza y lo más probable que ahí, ministro, esté muchas de las causas del nivel de ejecución del presupuesto del presente año. Y, eh, tenemos después un tema en relación a algunos temas de carácter ambiental, que otra cosa que se nos ha empezado a complicar también en ese sentido, pero lo presentaré después, presidente. Muchas gracias. Y lo último, lo último, obviamente, el centro del esfuerzo de lo que significa la ruta siete, ministro. Ha habido un gran avance con el acuerdo este del cincuenta, cincuenta, cincuenta. En mi región se ha avanzado significativamente, se está iniciando recién unas obras de pavimentación desde Cochrane al sur. Eh, ha sido realmente relevante. Yo creo que como el esfuerzo futuro va a haber que concentrar los soles exclusivamente en el norte, en el sur, eh, es mucho más fácil construir para el sur que para el norte. No tenemos los problemas de la cuesta del que ULAT, no tenemos los problemas de pendiente, no tenemos los problemas de avalancha, no tenemos los problemas de, de, de deslizamiento. Es un camino mucho. Solamente vamos a tener un obstáculo hacia el sur que el, que un, que un obstáculo que va a haber que echarle una mirada, presidente. Y lo último, lo último, que es el tema de la renovación de los puentes de la ruta siete norte, que ustedes saben, ministro, eh, tambario en desuso por exceso ya de año y que hay que renovarlo y que evidentemente se están transformando en algunos problemas para la conectividad austral. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador Sandoval. Mire, señor director, es evidente que la discusión del manual de camino y su flexibilidad o no es un viejo tema. La creatividad de llamar las vías recreacionales y usar la vía férrea es una forma de flexibilizar ciertos conceptos que están en el manual. Entiendo que el senador Sandoval al plantear la inquietud para una parte del país es tratar de tener mayores logros con menores recursos y acelerar procesos, espero que lo puedan estudiar en su contexto. A mí me gustaría ofrecer la palabra si algún otro colega quiere hacer alguna consulta. Senador García Huidobro. Gracias, presidente. En primer lugar, valorar el esfuerzo que está haciendo Vialidad en todo nuestro país. Sin duda es un trabajo titánico. Y yo quiero consultar respecto de lo que se está haciendo y la factibilidad de lo que es la carretera costera. No solamente a nivel de nuestra región, porque estoy viendo que la idea es justamente conectar Santo Domingo con Pichilemo. Y eso creo que va a potenciar muy fuertemente nuestra región. El tema, me gustaría ir un poquito más allá. Es fundamental que nuestro país no tenga solamente una sola ruta. Lo importante es tener, este es por un tema también geopolítico, un tema de seguridad y además de apertura al turismo, de apertura a lo que es esas comunidades que están cerca del mar y que no tienen buena conectividad y tienen que llegar todos a la ruta 5. Y eso para qué decir en algunas partes de la zona norte. Me gustaría consultar si pudiera explayarse respecto de cómo ve el Ejecutivo el desarrollo justamente de lo que es la ruta costera a nivel nacional. En segundo lugar, es importante también preocuparnos. Yo quiero valorar en mi región el trabajo que ha realizado justamente la dirección de Vialidad, porque sin duda creo que ha sido muy eficiente y sobre todo que se hagan con los equipos propios, han funcionado bastante rápido la construcción de caminos y también de mantención. Lo que sí me preocupa es que todo lo que son las áreas, caminos cordilleranos, por así llamarlo, que son caminos públicos, creo que hay que hacer un esfuerzo mayor. Hablo específicamente, este fin de semana yo estuve en el camino de Pangal y ese camino hace, me decía Carabineros, que hace bastante tiempo que no ha tenido esa mantención o años. Y es un camino histórico que tenemos nosotros en la región. Igualmente, yo sé que el camino que va a la terma de Flaco es un camino que es complejo, sobre todo por los derrumbes. Igualmente el de Pangal, son caminos que hay que entender que hay ciertas épocas del año que es difícil que se estén haciendo trabajos, también por el tema de seguridad. Pero ver de qué manera podamos tener la mejor conectividad. Yo entiendo perfectamente el tema de la ruta. Los preparan para ir de diciembre hacia adelante. Eso es lo que ha pasado siempre hacia las termas de Flaco. Pero yo no sé si pudiera pensarse que en algunos sectores pudiera haber mayores recursos con el fin de que se pudieran tener uno o dos meses antes esa posibilidad de conectividad. Porque, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Yo lo he notado. Después de la pandemia todo este país ha querido salir a la naturaleza. Y eso es impresionante ver lo que son las carreteras. Las carreteras están colapsadas y llenas no solamente en Santiago, en todo el país. Y como aumentó el flujo vehicular más fuerte y va a seguir aumentando, porque hoy día ni siquiera el alza de los precios de los vehículos, no hay vehículos nuevos. Esto ha sido algo que inclusive le está sirviendo bastante a las concesionarias porque se están recuperando rápidamente, me da la impresión. Pero creo que es un tema que ojalá lo pudiera usted analizar. Y felicitar al equipo, yo quiero felicitar el trabajo de nuestra región que realiza Vialidad y sobre todo lo que están haciendo en mantención. Yo sé que hay que recarpetar muchos caminos que ya están en etapas de colapso. Pero sin duda ojalá con los recursos que tienen hoy día poder recarpetar muchos de estos caminos. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias. Don Jaime, yo quiero solicitarle algo y reclamarle algo. Le quiero solicitar que puedan considerar con los amplios recursos que tienen el tema puntual de la región de O'Higgins y los caminos de penetración hacia la cordillera. El avanzar tanto en el diseño de lo que es el camino que va a ser el túnel más bajo binacional, el de las leñas. Requiere que sigan avanzando los estudios de ingeniería de acceso al lugar donde va a estar el puerto del túnel. Es mejor que podamos adelantar aquello en estudios y obras. Lo mismo ocurre para el paso Las Damas. Estuvimos conversando el otro día de esta materia. Está proyectado hasta la Rufina. Solo reiterarles el interés que puedan tener los recursos para el diseño de la Rufina hacia un camino que está disponible de ser pasado a propiedad pública. Es un tema de interés nacional. Lo segundo es mi reclamo. Nosotros como Estado pagamos que las empresas contratistas retiren los escombros y los depositen en lugares autorizados. Yo tengo en mis manos lo que ustedes han contestado. No están los certificados de disposición final. No están los volúmenes solicitados de cuántos metros cúbicos se están moviendo por obra. Y todo esto está en los contratos. Yo quiero decirles que yo veo más bien lo de mi región, pero veo por ende solamente una parte. Pero veo lo que hacen. En la carretera del cobre, donde aquí está también recursos, esto lo están financiando tanto plata del gobierno regional como con plata del ministerio, ese escombro y retiro de materiales salud ha fiscalizado ya. Es decir, tenemos un ente del Estado que fiscaliza a las empresas que el Estado contrata y a quien el Estado le paga para que esos materiales no terminen botados en lugares no autorizados. No le corresponde a los funcionarios de vialidad, que lo quiero decir con mucha franqueza, el calificar si es que pueden o no pueden votarlo en un lado u otro, porque ustedes no tienen esa facultad. Es una facultad del Ministerio de Salud, hasta que cambiemos la ley. Pagamos. El Estado paga para que las empresas depositen en los lugares autorizados aquellos materiales que extraen de todas las obras de vialidad y de concesiones. Ustedes por lo menos hicieron un atisbo, disculpe que lo diga así, de respuesta, pero no cumplieron lo que dice la glosa. En lo formal mandaron una respuesta, pero no están los datos. Yo he pedido si están los certificados, si están los metros cúbicos, y pediría que antes de que lleguemos a comisión mixta, nos puedan representar dónde están los datos y dónde las empresas han depositado. Elija cuatro regiones, las obras de la quinta, sexta, séptima región. Tráiganos esos datos de cuántos metros cúbicos han hecho por cada obra, dónde se han destinado. Esto es con el objeto de ir generando una política, para que el Estado no esté pagando cosas que las empresas lo usan de otra forma, porque son utilidades encubiertas que están generando las empresas para sí, porque subcontratan y violan la ley, y terminan botando los materiales en lugares que no corresponden. Se le pediría a don Jaime que nos pueda ayudar con eso. Sí, presidente, de todas maneras, efectivamente tratamos de responder lo mejor que pudimos responder, estamos claros que tenemos un tema pendiente ahí, y me hago cargo de su reclamo, como dice, y vamos a intentar no solamente mejorar la respuesta, sino que también tener más claridad respecto al rol que nos toca en materia de fiscalización al respecto, presidente. Muchísimas gracias, don Jaime. Quiero proponerle a la comisión que podamos dar por visto la partida, están pendientes de algunas clarificaciones como estos temas, que lo vamos a poder ratificar el presupuesto la próxima semana en nuestra sesión. Podemos dar por visto, agradecerle mucho el trabajo que están realizando, don Jaime, agradecerle a los equipos de Vialidad, a los trabajadores del Ministerio de Obras Públicas en el área de Vialidad, ustedes son, sin duda, una parte fundamental del trabajo ministerial, lo valoramos muchísimo, son equipos de larga data, que están en el ministerio, tanto los profesionales, los técnicos, los obreros que operan máquinas, son un equipo bien extraordinario, que le hacen muy bien a nuestro país un ejemplo. Entonces yo creo que todos nos sentimos orgullosos, más allá de que podamos tener observaciones o reclamos, queremos decir que nos sentimos muy orgullosos de Vialidad como parte del Estado. Senador García Huidobro. Gracias, presidente. Yo quiero consultarle, ojalá ampliar, agradezco la respuesta que le interesa también al senador Sandoval, porque es la conectividad de los lagos con la región de Aysén, que según él es la más linda después de O'Higgins. Pero lo que sí decirle es que la consulta que nosotros hicimos justamente cuando analizamos la ejecución presupuestaria es por qué se paralizó, porque se paralizó ese trabajo, porque dice que se está haciendo el estudio del pacto ambiental. Nos pueden informar respecto al avance de ese estudio, porque el hecho de que el CMT terminó su trabajo, sacaron el campamento del CMT, y la verdad que no sabemos cuándo este país va a estar conectado. Si no se conectan los lagos con Aysén, este país va a seguir teniendo que andar con las barcazas, determinado número de cuando hay mal tiempo no pueden funcionar, o si no, tardan dando la vuelta por Argentina. Entonces, ese es un tema que a mí me extraña, es que en el fondo se parte con un camino que fue un camino absolutamente ciego y que no llegó ni siquiera hasta Leptepú, quedó en la mitad de ese sector y hacia Winay no hubo ningún avance. Es decir, inclusive se hizo al otro lado del río Bududahue, parte de ese camino, pero ahí quedó. Entonces, la pregunta mía es si efectivamente hay voluntad de seguir este proyecto o no, porque es importante transparentar esto. Gracias, director. Muchas gracias, don Jaime. Sí, no, lamentablemente, senador, presidente, perdón, por su intermedio le... La hizo en la sesión anterior y creo haber respondido por escrito, pero en este momento no tengo recuerdo de esa situación en particular. No tengo en este momento como elemento de política el dejar de atender un determinado camino. Lo que tenemos a veces son situaciones que nos obligan a hacer liquidaciones anticipadas o a detener problemas de ingeniería o si esto es problema que puede estar asociado a algún tema medioambiental o algún tema climático. Yo sé que, por razones de tiempo, no me pueden esperar para que yo pueda entregar la respuesta adecuada, pero como entiendo que esta sesión se mantiene, si a usted, presidente, le parece, le pediría que durante una próxima exposición yo pudiera responder con claridad a la pregunta del senador García Guevara, presidente. Muchísimas gracias, don Jaime, no hay ningún problema. Gracias. Me voy a preocupar de poder tener claridad de la respuesta en lo inmediato, presidente. Muchas gracias. Y entiendo que, no sé si yo estuve desatento, respecto al camino costero. Sí, no, del camino costero no he respondido nada, presidente. Del camino costero, que nos puedan enviar cuáles son los prediseños que tienen en las diferentes regiones, por razones evidentes, la región de O'Higgins es la más entusiasta, que no tiene nada del camino costero. Creo que solamente es entre Pichilemu y Bucalemu, pero el resto no tenemos absolutamente nada, entonces estamos muy entusiasmados con ese prediseño. Entendemos que es de largo plazo el proyecto, pero de tremenda importancia. Así es, presidente. Así es, presidente. Efectivamente, hay un tema particular ahí en la región de Santo Domingo al sur, pero también, entendiendo la inquietud planteada anteriormente, tenemos también actividades más al norte y más al sur. Estamos fortaleciendo mucho la zona de Maule, Ñuble y Bío Bío. Estamos con algunas actividades también en la zona de Antofagasta. Entonces, vamos a hacerle llegar con detalle las particularidades de la ruta costera, presidente. Muchísimas gracias. Parece que el último tramo va a ser en O'Higgins, pero no importa. Llegará, llegará, llegará. No lo mencioné, presidente, no lo mencioné porque entendí que usted, cuando partió con su alocución, había mencionado que eso estaba ya considerado. Por eso, me permití comentar lo que ocurre en otras regiones, presidente. No se preocupe, doctor Jaime. Muchísimas gracias a usted, reconocimiento nuevamente a todo su equipo del ministerio que sabemos que es tremendamente importante. Pasamos a concesiones. Señora Marcela, usted saludarla. Un placer. No voy a reiterar el tema del destino de los residuos. La preocupación evidente que le formula don José Pizero, de que no entendemos por qué se eliminó esa glosa. Solo podemos entender que ustedes, la dirección de concesiones, es la que la ha propuesto eliminar. Solo adelantar que la vamos a reponer, porque no entendemos por qué vamos a estar pagando todos los chilenos por algo que las empresas no dan cuenta. Señora Marcela, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes. Estoy completamente de acuerdo con usted. Nosotros, como MOC, no hemos pedido que se retire la obligación de la glosa de entregar esa información, así que no tenemos ningún problema en mantener informando trimestralmente la información de la disposición de los residuos. No tenemos ningún problema. Y no lo hemos solicitado nosotros. Quizás don José Pizero puede clarificar eso, porque, don José. Presidente. Si nos pueden sacar la presentación. Un segundito para ver a don José. Presidente, solo para aclarar el punto, digamos. En realidad, esta es una modificación que nos pidió el Ministerio de Obras Públicas. Y es una modificación que dice que esta glosa la sacamos del programa de concesiones, pero está puesta a nivel de la partida del Ministerio de Obras Públicas para que sea exigible a todos los programas del Ministerio de Obras Públicas. Nosotros acogimos el planteamiento del MOC y lo pusimos a nivel de partida. ¿Sabes lo que pasa, don José? Primero, concesiones no nos ha mandado la información del año 2021. Y por ende, permíteme dudar si es bueno el camino, porque cuando es una concesión no es una obra del Ministerio propiamente tal. Es un esquema distinto y, permíteme el dicho popular, en este caso lo que abunda no daña. Yo soy testigo y cualquiera que viaje por la ruta 5 Sur y está viendo la ampliación de la tercera vía, ve que las empresas constructoras ahí no han cumplido la norma, han votado donde quieren, no han sido con destino final autorizado y, por tanto, creemos que hay un problema de fondo, que se cumpla la ley. Concesiones son las que están a cargo ahí y yo estoy seguro que la señora Marcela nos va a poder conseguir la información de dónde lo votaron y vamos a constatar que las empresas constructoras subcontratadas ahí no están respetando la ley. Y, por tanto, la pregunta es, ¿a quién le reclamo? ¿A la señora Marcela o al ministro o al director de vialidad? ¿A quién? Porque son plata que los chilenos están pagando. Entonces, don José, yo pediría que necesitamos una glosa especial para concesiones, que es una situación legal distinta. Usted tiene toda la razón, presidente. No obstante, la glosa, como está a nivel del ministerio, es obligatorio para todos, incluido, ¿cierto?, la coordinación o la Dirección General de Concesiones. Si Concesiones no nos ha enviado la información, claro, habrá que pedírsela al Ministerio de la Pública o a la Dirección General de Concesiones el incumplimiento. Gracias. Le planteo, disculpe que insiste en esto, don José, parece que en opinión de abogados, y es un tema que simplemente el texto es el que lo puede clarificar, la unidad de concesiones, que es una unidad que es un constructo jurídico que tuvo alguna dificultad en nuestra historia, no lo olvidemos, como licita obras, digamos, concesiona obras, hay que ver cuál es el concepto específico que necesitamos para asegurar que las empresas que hacen las obras estén obligadas a entregar la información. Revisémoslo, hay opiniones de abogados, usted sabe dónde hay dos abogados, probablemente hay como cinco opiniones. Sí, sin duda, presidente, lo vamos a revisar, así que no... Buscaremos el camino. Disculpe, señora Marcela, tiene la palabra. Perfecto, presidente, muchas gracias. La información la tenemos y la hemos enviado, así que no hay ningún problema en hacerla llegar nuevamente. Bien, vamos entonces para presentarles la ley de presupuesto año 2022 para la Dirección General de Concesiones. Avancemos, Claudia. Perfecto, ahí se puede observar, y tal como señalaba el ministro al comienzo de esta larga jornada, para el caso de la Dirección General de Concesiones, se observa un incremento relevante en el presupuesto con un 25% de aumento respecto al año 2021. Fundamentalmente, este incremento se explica por financiamiento y actividades de inversión que se encuentran en el subtítulo 30, correspondiente al Fondo de Emergencia Transitorio, y al subtítulo 31. En nuestro caso, se observa del presupuesto para el año 2022, que las tres partidas de subtítulos 30, 31 y 33 explican más del 90% de nuestro presupuesto. El subtítulo 33 se deriva y va siempre en relación a la inversión que nosotros vamos desarrollando con el subtítulo 30 y subtítulo 31. Por lo tanto, me voy a centrar en las láminas que vienen, en explicar más los subtítulos 30 y 31. Se observa que para el año 2022 tenemos un compromiso de ejecutar un presupuesto en inversión de 567.000 millones de pesos, lo cual, atrás, una atrás, Claudia, por favor, lo cual, si uno lo mira respecto del año 2020, implica un incremento de un 73%, por lo tanto, refleja un esfuerzo importante para esta dirección. Si ustedes ven, el promedio del subtítulo 31, que es nuestra inversión más o menos regular, es de aproximadamente 311.000 millones, y para este año pretendemos 346.000 millones, por lo tanto, genera un esfuerzo importante para esta dirección. Siguiente. Los 567.000 millones se reparten aproximadamente en un 60% en la inversión regular o convencional que prácticamente todos los años ejecuta esta dirección y un 40% reflejado por el Fondo de Emergencia Transitorio, que corresponde a obras y proyectos extraordinarios que estamos realizando. Algunos comienzan a fines de este año, en el último trimestre, para continuar y finalizar en el año 2022. Siguiente, Claudia. Aquí hay un resumen en donde se puede observar que más del 90% de nuestra inversión para el año 2022 tiene relación con infraestructura vial, ya sea Ruta 5, Vialidad Urbana, Vialidad Interurbana, seguida por inversión en los programas de hospitales que han tenido un rol muy relevante durante este año y que pretendemos finalizar a comienzos del próximo año en cuanto a llamados de licitación. También se puede observar una distribución de cuáles son los componentes más relevantes de la inversión que nosotros vamos ejecutando, que básicamente son subsidios, subsidios propiamente tal y algunos otros subsidios como ingresos mínimos garantizados, compensaciones, expropiaciones, convenios, estudios y otros. Bien, para los proyectos que van a ser, que se financian con subtítulo 31 y que equivalen a los 346 millones de pesos que ahí se ven, estamos presentando para ustedes cuáles son los más relevantes y que se observa una presencia regional importante con un 37%, un 24% corresponde a proyectos que están en la región metropolitana y el 39% restante es lo que aparece ahí como otras obras que están más atomizados, pero que más o menos representan la misma proporción entre proyectos regionales y proyectos que tienen relación con la región metropolitana. Es una buena noticia porque tiene una presencia importante regional a nuestro juicio. En el caso del Fondo de Emergencia Transitorio, los 222.000 millones tienen también una componente más relevante de región metropolitana con un 56%, fundamentalmente porque necesitamos obras que fueran de rápida ejecución, que tuvieran ingeniería aprobada y precisamente dos de tres proyectos que representan la mayor parte de estas obras tienen relación con la región metropolitana y por eso entonces tiene una distribución con un poco mayor énfasis que lo que es subtítulo 31 regular. Siguiente, Claudia. Siguiente. Bien, respecto de los logros y desafíos para el año 2021 y 2022, sin lugar a dudas que lo más relevante corresponde a llamados a licitación durante el año 2021 por una cifra récord de 6.100 millones de dólares, lo cual nos llena de satisfacción, ha significado un trabajo y un esfuerzo enorme, no solo para esta dirección, sino que vale la pena también reconocer que hemos estresado a DIPRES, hemos estresado al Ministerio de Desarrollo Social y nos han apoyado en lograr y poder mostrar estas cifras. El gráfico es muy relevante porque muestra que en la historia del sistema de concesiones el máximo de llamados a licitación que se había hecho en un año calendario era del orden de 1.900 millones de dólares y nosotros, a septiembre de este año, hemos superado ese valor llamado a licitación por más de 2.000 millones de dólares a través de los seis proyectos que están listados en la parte de abajo de la lámina. Y además, es importante señalar que respecto del promedio de los últimos ocho años se observa un promedio de 900 millones de dólares cada año y nosotros, para este año 2021, pretendemos llamar a licitación un monto seis veces superior al promedio que se ha visto en el último tiempo. De los proyectos que tenemos actualmente en licitación, vale la pena destacar la segunda concesión de la autopista Santiago-San Antonio, la ruta 78, por un valor de 900 millones de dólares aproximadamente, y la longitudinal Chiloé. Siguiente. Para el resto de los llamados a licitación que tenemos planeados para este año, hay tres de ellos que son inminentes, que corresponden a la red de hospitales Redo Higgins, al Instituto Nacional del Cáncer, y la segunda concesión de la ruta 5 Chillán-Coyipulli. Todos ellos están muy avanzados para firma del presidente en algún caso, en otros casos en toma de razón de la Contraloría. Por lo tanto, debiéramos estar llamando a licitación durante este mes de octubre los tres proyectos por un monto aproximado de 800 millones de dólares. Y en lo que resta del año, sin lugar a dudas, el más relevante es la segunda concesión de la ruta 68, por un valor de 1.200 millones de dólares, el embalse Nueva Lapunilla, por 500 millones de dólares, y la Orbital Sur, por 500 millones de dólares, que forma parte del segundo anillo de Santiago, con una concepción de logística y de productividad importante para el país. Siguiente, Claudia. Para el año 2022, esperamos llamar a licitación 4.700 millones de dólares a través de 12 llamados a licitación. Y es importante hacer mención del número de contratos que se llaman a licitación, porque también, en promedio, en la historia del sistema de concesiones, anualmente se llamaban entre 5 y 6 llamados a licitación. Y en este caso estamos prácticamente llegando al triple, y para este año fue mucho más. Para poder lograr estos valores y hacer esta gestión, que como les señalaba, no se había visto antes, en 30 años de historia, es muy importante el desarrollo de los estudios integrales. Actualmente tenemos nueve estudios en desarrollo por 22.000 millones de pesos, y pretendemos adjudicar tres más por prácticamente 6.000 millones de pesos. Estos estudios son los que van desarrollando toda la información que es relevante para poder hacer un llamado a licitación exitoso, y por lo tanto contiene proyectos referenciales, anteproyectos referenciales, estudios de expropiaciones, desarrollo de participación ciudadana, estudios medioambientales, en fin, es todo un set de información que se entrena por estudios para los interesados en participar. Hay un detalle de cuáles son estos estudios integrales. Muchos de ellos están en desarrollo para los proyectos que vamos a llamar a licitación del año 2023 en adelante, y algunos de ellos en el año 2022 también. Siguiente, Claudia. En materia de obras, propiamente tal, tenemos 25 contratos en fase de construcción que representan inversiones por 7.800 millones de dólares. Durante este año iniciaron obras tres contratos por un equivalente a 800 millones de dólares. Para el próximo año, y alguno de ellos también en lo que resta de este año 2021, se espera poner en servicio seis contratos, dentro de los cuales destaca Américo de Excuso Oriente, tramo El Salto Príncipe de Gales, que ha sido una obra de ingeniería enorme, y la segunda concesión del aeropuerto Arturo Mirino Benítez. Asimismo, en la parte de abajo de la lámina, se puede observar cuáles son los principales proyectos que esperamos que inicien su ejecución de obras durante el próximo año y los primeros meses del año 2023. Siguiente. Respecto de los contratos que tenemos en fase de explotación, que son contratos que ya están compuestos en servicios, que están operando regularmente, tenemos 50 contratos en los que hemos hecho un esfuerzo importante en generar obras que son requeridas por la comunidad, que son muy necesarias, obras de normativa, de servicialidad, de seguridad vial, todas ellas con su respectiva evaluación social y con informes favorables, en conjunto suman 700 millones de dólares en nuevas obras que esperamos aporte a la creación de empleo en regiones y aporte a la actividad económica. Estos 700 millones de dólares se separan en dos. Uno de ellos, 466, son obras de mejoramiento. Importante señalar que hemos logrado ubicar obras en la región de Araucanía, que ha estado complejo y nos llena de satisfacción poder señalar que adjudicamos esas obras y prontamente van a iniciar su ejecución y destacar, por supuesto, en el sistema Norte-Sur, que es la autopista central, el proyecto del túnel Los Ruiz, que es una inversión enorme por 300 millones de dólares y que va a permitir descongestionar el nudo Aquilicura que hoy en día genera muchos problemas de contaminación, de congestión y de productividad para el país. Asimismo, esperamos recepción de obras durante este año, en este trimestre, que corresponde a las terceras pistas de otras obras de la Ruta 78, que son las terceras pistas entre Santiago y Talagante, y las terceras pistas y otras obras de la Ruta 5-Santiago-Talpa. Siguiente página. Asimismo, tenemos estas obras del Plan Chile que se recupera, los 200 millones de dólares, y que entonces son estas obras de rápida ejecución que tienen que estar finalizadas a fines del próximo año, en donde destacan las obras de la concesión del Pusio Norte, las cuartas pistas y el enlace, el mejoramiento del enlace de la Ruta 68 con Américo Vespucio, obras de Vespucio Sur que se derivan de la RCA de Vespucio Sur, muy importantes todas ellas, con una cobertura geográfica de varias comunas, y que esperamos que sean obras muy bien recibidas, y también obras de Mallenar Caldera. Esas son las que representan el grueso de estas obras del Plan Chile Se Recupera. Y finalmente, siguiente lámina, Claudia, en materias varias, dentro de los logros, y gracias al apoyo del Congreso, se logró extender hasta el 31 de diciembre de este año el beneficio para regularizar las multas TAR, y dentro de los desafíos para el próximo año, no menos relevante, esperamos concretar 21 llamados a licitación de nuevas asesorías de inspección fiscal, que son justamente los contratos que nos permiten fiscalizar nuestros contratos de concesión, tanto los que están en fase de construcción, como en fase de operación. Y con eso concluye la presentación de la Dirección General de Concesiones, Presidente. Muchas gracias. Quiero ofrecer la palabra, pero no sin antes plantear, Ministro, que hoy don Carlos, hablando con el Senador García Guido, bloquearon algunas dudas de vialidad que después nos gustaría plantear con don Jaime, y una duda sobre, también de la DOH y APR, un tema puntual de Litueche, que es una obra que debería ser de la más grande, una comuna que está sin un abastecimiento de agua, y hay una situación crítica ahí, que hay un proyecto que está a ERS para ejecutar. No sé si me permite, señora Marcela, ofrecer la palabra al Senador García Guido, por la consulta de don Jaime, antes de entrar al presupuesto, que tiene que ver con algo que está proyectado en el presupuesto, pero que quería información, que queremos información. Senador García Guido. Gracias, Presidente. Sí, efectivamente, nos gustaría saber qué está ocurriendo y hasta dónde tienen planificado llegar este año, es decir, el próximo año, en lo que es la ruta que va de San Fernando a Santa Cruz, porque hemos visto nuevamente movimiento ahora en ese trabajo, y saber efectivamente... Sí, efectivamente, vamos a... ¿Cuándo tienen proyectado ustedes llegar hasta la comuna de Santa Cruz, que es de máxima urgencia? A eso le llamamos en nuestra región la carretera de la muerte, porque es raro el día que no tenemos un accidente y una persona herida o fallecida. Entonces, eso está absolutamente colapsado, es cosa de ver lo distinto que es tener doble vía en ese lugar, y sin duda es uno de los temas más prioritarios que tenemos por seguridad en la región. Dejamos plantear la inquietud, don Jaime, somos de los que queremos que se haga, y no de los que queremos... Perfecto, Presidente. Y no de los algunos que van protestando y que no quieren que se haga. Así es, Presidente. Puedo entender pocas palabras. De acuerdo, Presidente. No sé si le parece que algo le puede informar en este momento. Por favor. Sí, perfecto. Bueno, primero tengo una consulta anterior que me gustaría, si es posible, responderla respecto al CMT en la zona de Buduagüe. Hay una doble mirada, hay una mirada de largo plazo, que es poder conectar el sector completo, que es de los 18 kilómetros, y otro es lo que se hizo en particular en este sector, a un lado y otra ribera del río Buduagüe, que son de los 5,6 kilómetros, y que es donde trabajó el CMT, y el CMT terminó su contrato. O sea, desde el punto de vista contractual, no es que haya paralizado las obras del CMT, sino que el CMT hizo su trabajo desde el 2014, el 2021 en junio terminamos, estamos en proceso de liquidación de ese contrato, y por lo tanto la tarea encomendada al CMT se terminó. El desafío que nos queda tremendamente grande y que está pendiente es conectar lo que se hizo con el CMT hacia los distintos lados de este camino, al norte y al sur del río. Ahí tenemos dos dificultades, una en nuestra geografía, que nos exige, por lo que entendemos nosotros, la lógica de hachazado a largo plazo, la construcción, diseño y construcción de algunos túneles, y también poder hacer un estudio de impacto ambiental adecuado para poder intervenir esos lugares. Eso es una tarea de más largo plazo, y que tenemos que tomar en conjunto una decisión, digamos aquí como ministerio, en qué momento priorizamos la realización de esas actividades. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué hicimos esto? Si quedamos un poquito atrapados en una especie de camino ciego. Porque el objetivo, cuando se llamó esta obra, era poder generar dos frentes de trabajo para poder moverse hacia el norte y hacia el sur del río, y eso es lo que hoy día ya tenemos disponible. Entonces, como le digo, presidente, y por su intermedio al senador García Huidobro, el CMT no es que hayamos paralizado, ellos finalizaron su encargo, y ahora lo que corresponde es poder mirar hacia los dos lados de este camino que se trabajó, y poder trabajar en la lógica del estudio de impacto ambiental respectivo, y poder avanzar en los diseños y posteriores construcciones de túneles que hay que desarrollar en ese territorio. Respecto al tema de la ruta 90, aquí tenemos también varios compromisos conversados. Uno es poder sacar adelante esta tarea. El senador le diría, como presidente de la comisión, manifestaba que son ustedes de los interesados en que esto se haga. Efectivamente, pasamos por un momento algo complicado respecto por dónde era el trazado de esta ruta, de este sector que estaría pendiente, porque tenemos un puente ya hecho, una obra ya ejecutada, otra obra en ejecución. Y ahora lo que hicimos fue volver a una etapa anterior, a una etapa de pre-actividad, donde estamos incorporando distintas opciones de trazado, viendo el tema de justamente las expropiaciones, también incorporamos en este análisis el eventual uso de la faja ferroviaria, también como una plataforma posible para hacer esta conectividad. Nosotros esperamos ya durante el próximo año tener terminado este estudio, y en base a eso ya poder tomar decisiones para poder empujar ya el estudio que nos permita ya construir y habilitar este sector de este sector que usted mencionaba muy bien como el camino o esta ruta de la muerte, presidente. Muchísimas gracias. Nuestro interés que avance. Entonces, con todo el apoyo. Y cuanto más avance, más mejor, como dicen. Perfecto. Ya, presidente. Muchas gracias. Entendemos que todas las obras generan conflicto, pero el progreso es lo que interesa por sobre todo. Señora Marcela, me gustaría agradecerle la presentación. Hay probablemente muchos interrogantes que formular. Probablemente algunas de las interrogantes tienen que ver con falta de información, pero permíteme partir valorando el esfuerzo que está haciendo el equipo de concesiones. Dado que se ha retomado un esfuerzo que el país necesitaba en esta área, valorar el esfuerzo que ustedes están haciendo como equipo humano para avanzar en la licitación de muchas y diversas obras. Creo que hay más bien consultas, no tanto de las cifras por el momento, porque entendemos que algunas de estas cifras son de concesiones proyectadas. No sabemos si las cifras son de los gastos efectivos que se han hecho, porque cuando se habla de convenios, y hago la pregunta, esos son recursos que se desembolsan en la totalidad durante el año, y quizás no puedan precisar solo de ejemplo. Y los subsidios, no sabemos si esos son los subsidios totales de las obras o de lo que se va a desembolsar en el año, porque entendemos que algunas obras tienen pagos en varios años. Entonces, quizás que no puedan solamente precisar eso. Y entrando en alguno de los temas específicos, sería de interés, veo que incorporaron concesión de hospitales que antes estaban en convenio de programación del Ministerio de Salud con los gobiernos regionales, el caso de la red de hospitales O'Higgins. La verdad, yo creo que a la región no le importa si se hace por un lado o por otro, ese no es el punto. Si nos gustaría saber cuáles hospitales incluyeron en esta red de concesiones que nos informan, y los términos de cómo se concesionaron, yo creo que hemos ido aprendiendo de los procesos sucesivos de concesión de hospitales, cosas donde hemos cometido algunos errores, cómo ha estado y se han ido perfeccionando procesos, quizás nos pueda contar de aquello. Lo segundo que le quería preguntar es esto que veo que dicen que comenzaron las obras del camino de la fruta, Dios las escuche y el diablo se haga el sordo, pero sí le quiero decir que considero un tremendo esfuerzo por una mala obra, porque hacer un proyecto de la carretera de la fruta bidireccional, y no una carretera como se necesita, para el nivel de saturación que tiene es bastante inexplicable. Y nunca hemos entendido, señor Ministro, esta decisión, porque se hace un bidireccional tal como lo que tenemos hoy. Y hoy lo bidireccional está absolutamente colapsado, y no hay ninguna razón para pensar que una obra de esta magnitud no va a terminar colapsada pronto. No sé cuáles son los estudios específicos que tienen para justificar eso, yo creo que los estudios están probablemente algo desfasados, o no están recogiendo bien la realidad, pero yo creo que junto con el senador García Huidobro queremos dejar constancia de nuestra insatisfacción de cómo se ha abordado esto desde el principio. Nosotros hemos pedido, además, que se pueda comenzar por las dos puntas, mientras resuelvan una parte de esa obra que al parecer ha sido más conflictiva o que tiene relación con la Comuna de Las Cabras, un sector entre Las Cabras y Pichidegua. El resto de mi parte, felicitar todo el esfuerzo que están haciendo. No sé, y con eso es la última pregunta que yo le haría, señor Marcela, el telefónico bicentenario que aquí está, no sé, ¿es el que estamos hablando de la región metropolitana? ¿U es otro? Entiendo que ese ya estaría en proceso de poder ser ejecutado próximamente, pero entiendo que ese es un tema de interés. Senador García Huidobro. Sí, Marcela. Agradecer la exposición de la señora Marcela. Yo quiero hacerlo, con el senador Italiel había quedado a hacer una consulta que lo conversamos con el ministro en la ejecución presupuestaria. Primero que nada, este es un tema ya nacional. La situación de las salidas laterales de las concesionarias actuales. Estamos con un problema de seguridad en muchas partes, pero queremos insistir en buscarle. Porque yo estoy viendo que en la Ruta 5 Sur habla de terceras pistas y otras obras. La pregunta que queremos hacer es que si efectivamente dentro de las otras obras será la ampliación de las salidas a los distintos pueblos. Porque sin duda, lo explicábamos el otro día, acá en distintas horas PIC, estamos con tacos en la misma carretera concesionada. Y están, ¿a dónde? En las vermas. Y sin duda hay kilómetros muchas veces de estos tacos que atentan contra la seguridad de la misma carretera. Y eso justamente por el movimiento que existe hoy día. Entonces la pregunta es si estos 30 millones de dólares que se habla en... es para... incluye la apertura justamente de la salida de los pedazos, pedazos laterales o no. Por otro lado, yo quiero solicitarle algo que hemos planteado hace mucho tiempo en el hospital de O'Higgins. Yo sé que esto no es... esto ya es un tema ya... porque no está concesionado ese hospital, pero creo que es importantísimo, yo no sé, presidente, a dónde pudiéramos enviar ese oficio, que tenga el I-Puerto. Hoy día el hospital más moderno público que tiene Sudamérica está en la región de O'Higgins. Y no tiene el I-Puerto. Y la razón que nos dieron en esa oportunidad es que el aeródromo estaba muy cerca. Es decir, tiene que ir una ambulancia a buscar al aeródromo, que además tiene tacos, porque hoy día está con todas partes. Entonces es un tema... Desgraciadamente no lo podemos plantear aquí, pero tenemos que, ojalá verlo nosotros como comisión, solicitar a dónde corresponda que se pueda hacer esa inversión. No es mucho. Por último, le quiero consultar el tema convento viejo. ¿Qué está pasando justamente con el trabajo que se está realizando en esta concesión, que es fundamental para el desarrollo de nuestra región? ¿Y cómo van los estudios de la posible llegada de agua a Marchigüe? Ahí está trabajando, están trabajando ustedes. Hay un estudio, sobre todo con los pequeños y medianos agricultores, porque hay un conflicto ahí entre personas muy grande. Entonces, nosotros, yo tuve reuniones justamente, hemos tenido ambos reuniones con las comunidades, y en ese sentido esperamos que el agua se distribuya de forma equitativa y no solamente para algún sector de personas que tienen más poder. Por último, respecto a los otros proyectos de embalse, ¿qué pasa con Codegua? El proyecto Codegua, si hay alguna posibilidad. Y lo otro, eso serían las consultas que quería hacerle. Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, senador García Huidoro. Señora Marcela, el punto, quizás nos pueda clarificar un tema legal. La ruta 5 concesionada tiene un estándar que se tiene que mantener. Es obligación de la concesionaria mantener ese estándar. En las salidas de Requínoa, yendo hacia el sur, es un peligro público. Es una situación realmente peligrosa. Peligrosa a veces, yo diría habitualmente, la semana es un taco de más de un kilómetro en la carretera. En el acceso del sur al norte, en el acceso a los lirios, es una situación igual de tremenda peligrosidad. Y el tercer punto crítico, hay otros, difíciles, pero críticos, es la salida yendo hacia el sur a Santa Cruz. La verdad es que están situaciones que no pueden esperar, creo yo, la construcción de la tercera vía. Porque la tercera vía va a demorar hasta que lleguemos hasta ese punto. Y el problema, ¿por qué se genera ese conflicto? Es porque no, en el caso de los primeros dos, el de Requínoa y el de los lirios, es porque en la comuna de Requínoa no se hizo la calle de servicio a los costados. Nunca se hizo cuando se proyectó originalmente. Quizás no en este momento, en otro momento de la discusión de la ley, nos puedan brindar más información en eso. Creo que es un problema que no es de la región de O'Higgins. Después de San Fernando se alivia un poco la densidad de flujo de tráfico. Pero estamos con una situación bien crítica en la carretera. Son muchos accidentes que se producen. Y la concesionaria, como no está obligada a levantar el peaje, hay un problema. Y como todavía no está el telepeaje, todavía no hay un sistema de flujo inmediato. Quizás eso ayudaría mucho más. Pero hay una dificultad bien grande de seguridad vial. Ofrezco la palabra. En las otras cosas, yo creo que todos felicitamos el esfuerzo que están haciendo realmente. Vamos a estudiar más en detalle la propuesta. Pero sabemos el esfuerzo que se está haciendo como país y lo que está haciendo el equipo humano ahí de concesiones. Bueno, muchas gracias, presidente. Y por su intermedio agradezco también a los miembros de la comisión. Voy a dar en respuesta a las consultas que se han planteado. Respecto de los valores, es importante señalar que efectivamente hay convenios que incluyen y consideran pagos que deben ser ejecutados en más de un año. Tienen más años. No es solo un año. Pero la información que se incluye en el presupuesto corresponde solo al pago que corresponde a ese año en específico. Y lo mismo ocurre con los subsidios. No se pone la sumatoria de todos los subsidios del proyecto desde esta fecha hasta que muere el proyecto, sino que se incluye solo lo que corresponde al pago en el año 2022. Respecto de la red O'Higgins, considera tres hospitales que es Rengo, Pichilemu y San Fernando. No tengo la información específica para dar respuesta a si tiene o no el impuerto, pero voy a ver ese detalle. Los proyectos los define el Minsal y nos entrega a nosotros esa información. Entonces no tengo ahora el detalle como para poder dar respuesta, pero lo voy a averiguar y se los informo de inmediato. El Camino a la Fruta, bueno, ha sido un proyecto muy, muy difícil, ¿verdad? Con una alta historia. Actualmente está en desarrollo, iniciando su trámite de resolución medioambiental. Efectivamente tiene algunos tramos que son bidireccionales. Se definió así en vista de los estudios de demanda que se levantaron en su oportunidad y si fuese necesario tener que ampliar la capacidad del proyecto, eso es posible desarrollarlo, pero con una modificación de contrato y un convenio complementario. Yo entiendo el punto de que lo ideal es que puedan considerar desde un inicio, porque después generan fricciones, ¿verdad? Puedan considerar los aumentos que puedan ser necesarios, pero también tenemos que considerar que toda la definición del proyecto responde también a un informe favorable de evaluación social y muchas veces nos vemos restringidos en poder determinar el tamaño de un proyecto específico en función de la demanda y de la población que beneficia. Señora Marcela, como esta licitación se comenzó a hacer hace 10 años y con un estudio de demanda de hace más de 10 años. Rogaría que nos pueda hacer llegar la información si el estudio de demanda de qué fecha es, porque lo decimos esto por una convicción de que estamos desfasados desde ya y estamos tratando de buscar cómo se simplifican las cosas para el Estado, no otra cosa. Así que lo pueden estudiar ustedes mismos, porque se va a ampliar igual y nos va a salir más caro. Esa es la inquietud. Perfecto, presidente. Yo le hago llegar esa información. Gracias. Disculpe la interrupción. No, no, no hay problema. El teleférico bicentenario está actualmente en desarrollo de ingeniería y se espera que inicie obras el primer trimestre del año 2023. Eventualmente podría anticiparse un poco al segundo semestre del año 2022, porque han ido avanzando en forma bastante ágil esta concesión, pero según los términos contractuales, ellos debieran estar comenzando el primer trimestre del 2023. Respecto de los 30 millones de dólares de la Ruta 5 en el tramo Santiago-Talca, considera el enlace PIRQ, que es la inversión más relevante dentro de esos 30 millones de dólares, y así también considera que este contrato separaron Grupo 1, Grupo 2, Grupo 3 y Grupo 4 y lo que pretendemos ahora es avanzar hacia el desarrollo de los proyectos de ingeniería del Grupo 2 y del Grupo 3 de obras. No tengo en específico si considera o no el sector de Requínoa. Tengo la impresión que sí, pero prefiero confirmarlo, presidente, porque entendemos y vemos también que hoy en día está en una situación de congestión compleja y que requiere un aumento de capacidad. Eso lo estamos viendo. Importante también señalar que respecto de la capacidad de la atención que tienen las plazas de peaje, que hoy en día gran parte de la Ruta 5 ofrecen una tecnología de plaza de peaje manual, y eso genera a su vez mayor congestión y no tiene la capacidad de atender la mayor demanda que estamos viendo hoy en día. Entonces, estamos definiendo varias medidas de corto, mediano y de largo plazo con el objeto de poder mejorar la capacidad de atención de estas plazas que tienen tecnología manual. Pretendemos avanzar en la Ruta Santiago-Talca, en el peaje quinta, que a comienzos del próximo año, en el primer trimestre o en el segundo trimestre, a más tardar, debiéramos estar funcionando con tecnología de free flow, de manera de poder agilizar y aumentar la capacidad en ese sector. En Talca Chillán también pretendemos estar al primer trimestre con free flow o con peaje electrónico en gran parte de las plazas de peaje de ese contrato. Y hacia el norte también estamos iniciando conversaciones con las concesionarias para que el peaje Las Vegas también pueda estar e implementar tecnología de peaje electrónico. Lo mismo en el sector central con la ruta del litoral, que también se congestiona fácilmente y acceso vía la melipilla. Esa es como la segunda fase de los proyectos de peaje electrónico que pretendemos abordar y de esa manera disminuir los tacos que se hacen que vemos que se están metiendo hacia la pista expresa y mejorar entonces la atención a los usuarios y el nivel de seguridad de las vías. En cuanto a Convento Viejo, efectivamente estamos muy avanzados en el Ministerio de Desarrollo Social para lograr el informe favorable del proyecto. Estamos desarrollando la ingeniería para poder extender la red de canales y llegar entonces a la comuna de Marchigüe con el agua de Convento Viejo. Y una vez que tengamos toda esa información sobre la mesa, tenemos que sentarnos y ver con el Ministerio de Hacienda qué posibilidades tenemos para financiar esa obra. Por ahora estamos avanzando en la ingeniería y avanzando en la obtención de los informes favorables del Ministerio de Desarrollo Social. Y yo creo que eso era lo que me preguntó también el senador sobre el embalse Codewa. Ese embalse no está contemplado dentro del plan de la cartera de concesiones, por lo tanto es una información que seguramente puede dar la Dirección de Obras Hidráulicas. No, no tengo yo la información sobre ese embalse. Muchísimas gracias, señora Marcela. Efectivamente eso es algo que está bien en nuestro ámbito de la Comisión Nacional de Riego y la Secretaría donde está el MOP viendo los proyectos. Y don Carlos Guzmán es el que nos tiene que echar una mano en su entusiasmo para convencer a otros de ese proyecto tan loable. Agradecerle toda la información sobre concesiones. La senadora Allende tiene una consulta, no sé si es sobre concesiones, para poder, entonces si me permiten, me gustaría que como comisión pudiéramos dar por revisado todo el proyecto, señora Marcela. Sí pedirle, yo estuve pidiendo la información que nos han enviado respecto a la glosa de la discordia. La información que usted nos manda tiene vacíos bastante significativos. No está el de todas las regiones. Tienen anunciado votaderos que no son legales las empresas, que no están reconocidas por salud. Y por ende tenemos una situación anómala. Yo entiendo que esto nos va a demorar un tiempo, lo dije el año pasado, nos vamos a demorar un tiempo en generar una cultura de la industria de la construcción, de encauzar esto que nosotros pagamos. Yo quiero insistir en eso, si no lo pagáramos no me importaría de la misma forma, pero esto es algo que pagamos para que el destino de las tierras y los escombros sean en lugares autorizados por salud. Pedirle que pueda revisar la información que nos han enviado y ver que tenga los respaldos por cada una de las obras concesionadas y que las empresas concesionarias, porque ese es el punto principal, si no están cumpliendo las empresas concesionarias con las empresas contratistas y subcontratistas, de que esto lo establezcamos como una condición para los estados de pago y de los convenios. Porque lo que pasa es que ustedes pagan porque el inspector dice que está tal porcentaje de la obra realizada, se autoriza el pago, pero esto no está dentro de los procedimientos de evaluación antes de aprobar estados de pago. Y es eso lo que le pediríamos también al señor Pizzeros para ir perfeccionando la glósanam en esta materia, que simplemente asegura que se cumpla la ley. No es más que eso. Lo podríamos dar por bueno. Yo quiero ofrecerle por último a la palabra a la senadora Allende y quiero agradecerle mucho al ministro la paciencia de acompañarnos durante todo el día. Lo valoramos, esto es el ministerio, cuyo presupuesto habitualmente es el más largo de evolución y estamos terminando después de la consulta de la senadora Allende. Senadora Allende. Gracias, presidente. Saludar al ministro, a todos los directivos que están acompañándonos. Disculpe, porque yo solo recién me pude desocupar porque estábamos en los proyectos de medio ambiente votando, así que no me fue posible antes. Y tengo varias cosas que consultarle al ministro y yo lo siento si retrocedemos a lo mejor de alguna de las áreas o divisiones que ya han visto, pero para mí es bien importante poder tener más detalles. Primero quiero partir con algo que ha ocurrido hoy día, ministro, que yo sé que está provocando bastante inquietud en los alcaldes de Aconcagua. Y hoy día estuve con el gobernador regional, incluso entiendo que lo que acaba de hacer la Dirección General de Aguas en torno a exigir que la primera sección del río Aconcagua tenía que pasar ahora siete días a la semana durante 24 horas, 5,5 millones de metros, o sea, la cantidad de 5,5, cosa que no se había hecho nunca, digamos, para poderse el argumento. ¿Metro cúbico? Sí, da metro cúbico para abastecer a la población de Gran Valparaíso, Viña y de Mases. La verdad es que ha generado una inquietud bastante grande. Yo siempre he creído que debe intervenir la Dirección General de Aguas cuando se produce un río seccionado como la Aconcagua y muchas veces la tercera sección, la cuarta sección, prácticamente no tienen nada y se ha llegado a acuerdos, puestos de carácter distinto. Entonces, es muy preocupante porque estamos en el mes de inicio de octubre, ministro, y esto ha generado un enorme rechazo de agricultores y sobre todo los alcaldes que ni siquiera fueron consultados y se enteraron por la prensa. Entonces, la pregunta que le hago a la primera, ¿cómo nos explicamos si a nosotros Bal nos dijo que está haciendo una tremenda inversión, usted sabe, para hacer reversible desde los aromos hasta prácticamente la planta que tienen en Concon para justamente aprovechar en periodos, digamos, de menor riego que pueda esa agua, en lugar de tirarse al mar, poder revertirla y poder aprovecharla nuevamente? Entonces, la pregunta que hago es, si estamos en el mes de octubre y se llega a tomar una decisión de esta naturaleza, ¿qué nos está diciendo? O sea, no tenemos ya nada de agua al punto, o llegamos a una situación tan crítica, que hay una medida que es bastante extrema. Yo creo que es la primera vez que se plantea algo así. O sea, entregar 5,5 millones de metros cúbicos con 24 horas y durante los siete días de la semana es algo que ha provocado mucha inquietud y me parece muy extraño que ni siquiera los alcaldes fueron informados. Entonces, como la primera pregunta, ¿por qué? ¿Qué nos está indicando esto? O sea, la profundidad de la crisis hídrica de tal magnitud que si estamos ahora, ¿qué nos queda para enero? ¿Qué va a pasar, digamos, parcialmente, particularmente? Particularmente, por supuesto, dentro de la Concagua, toda la región de Petorca, la provincia, en fin. Entonces, eso es como lo primero, porque tengo ahí declaraciones de prensa que han provocado mucho malestar. Lo segundo, justamente hablando de embalse, yo nunca más supe al final qué decisión tomaron en relación a Catemo, porque se había dicho que sí iba a revisar, ya no iba a hacer la licitación como era antes. Y después, yo entiendo que es muy tarde y si quieren me mandan la respuesta a un correo, en fin, no pretendo que ahora lo hagan, pero quiero dejar expuestas mis inquietudes. Quiero también saber el avance, las palmas, para ver, digamos, y si hay otra obra mayor en términos hídricos de ese nivel. Me refiero a embalses. Después me he dicho algo muy puntual, pero francamente es muy doloroso. O sea, es inconcebible. No tenemos ninguno de los ascensores funcionando. De los famosos ascensores, que no es solamente un tema unícono. Esto es un servicio público para la gente que vive en los altos, los cerros, ya la calidad de vida que tienen. Yo sé que ahora ponen aquí, acabo de ver, tres ascensores, pero lleva años que no funcionan. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Los tenía la gobernación, se los pasaban al municipio, otros los tienen, ya no sé si los tienen propias obras públicas. Lo único que le puedo decir es que no hay ningún ascensor funcionando. Y esto es absolutamente vergonzoso, porque, repito, es un servicio público. No es solamente un tema turístico bonito. Ninguno. Es una vergüenza. Los cerros más connotados a Concepción. Villaseca tenía como un 80%, 75% avance, y está tirado. Monjas ni qué decir el tiempo que lleva. Entonces, creo que aquí hay una explicación que dar, porque cuesta mucho entender. Pero no me cuesta tanto, porque yo tengo una imagen, yo lo siento, ministro, se lo voy a decir con mucha sinceridad, yo creo que este gobierno de Valparaíso no existe. La región de Valparaíso no existe, porque, tren rápido, gran anuncio, presidente Piñera, por fin se van a hacer los estudios, se van a adelantar, vamos a tener que eso significa potenciar una región que ha estado muy golpeada. Todos sabemos lo que ha significado pandemia, y anteriormente el estallido, una región que vive mucho de turismo, gastronomía, etcétera, etcétera. Bueno, nos enteramos por la prensa ahora, que claro, como supuestamente con la pandemia, no pudieron ir a terreno, no sé, no sé cuánto, pero al final, en concreto, y dicho en castellano, esto ya no va a ir ni siquiera para este gobierno, los estudios avanzados que permitan decir cuál es la decisión que se toma, hubo dos ofertas interesadas en la supuesta licitación, y aquí estamos de nuevo diciéndonos ya no va a ser. Entonces, uno se queda, francamente, me gustaría, en la respuesta que me van a dar, que me diga cuáles son las inversiones comprometidas fuera de Paseo Varón, que es como lo único y que no está muy claro, qué va a ser, qué significa, y en términos de avance, avance para nuestra región tan golpeada, la verdad es que no entiendo, peor aún, pero eso es otro tema, pero quiero decirle que es la región de las 16 regiones, en la número 14, en tener más bajo, digamos, crecimiento del presupuesto del gobierno regional, apenas un 3,5, entonces, no se entiende siendo la región, después de la región metropolitana, la más numerosa. Después, yo no sé, ministro, esto ya es consulta, si se avanzara en los estudios para un eventual hospital, Van Buren, ¿va a ser intersectorial o va a ser exclusivamente un convenio de salud o va a intervenir obras públicas? Lo pregunto porque creo que es tremendamente, tremendamente necesario, creo que cualquiera que pase por Valparaíso vea lo que es el Van Buren en su instalación actual, digamos, más allá del sacrificado esfuerzo que hace su personal, estamos hablando de la infraestructura, yo creo que es fundamental, entonces, quiero saber, porque bueno, el Biprovincial se hizo, se hizo con obras públicas, con concesiones, yo quiero saber realmente cuál va a ser la modalidad, si es que lo han visto, lo han pensado, cómo va a ser aquello. Y bueno, un par de cosas más que me gustaría también preguntarle, si de verdad, cuáles son las obras, sobre todo en el presupuesto de este año, que se está aplicando, ejecutando, habíamos dicho que obras públicas y viviendas iban a ser como los grandes ministerios que iban a crecer, entonces eso, sí, muy bien. Bien. Presidente. Muchas gracias. Está explicando la senadora que los proyectos en general de la región, tenemos la información que se la podemos compartir después, y le ofrezco la palabra al señor ministro. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, yo lamento que la senadora no haya podido estar en el resto, como se decía al principio, ha sido una larga sesión, donde se ha discutido muchos de los puntos que ella ha mencionado, pero creo que muchos son de interés. Voy a partir un poco por los del final, para poder ir despejando. Primero, en lo que refiere al hospital Van Buren, obviamente, es una pregunta que habría que hacer a salud, más que a nosotros, porque no es algo que nosotros, lo que hacemos en materia de hospitales, cuando salud nos encarga de hacer algo en materia de hospitales, ya sea como obra pública a través de arquitectura, o a través de concesiones, no es el caso de Van Buren, salud por su cuenta, ejecuta muchos hospitales. Por ejemplo, nosotros en la zona de la quinta región, hicimos recién y entregamos, y está funcionando, digamos, Quillota Petorca, por ejemplo, que es un hospital completamente nuevo, que hace que mucha gente no tenga que ir al Van Buren, precisamente de esa zona, pero son los que vimos aquí en arquitectura, son hospitales que nos han encargado, o lo que vimos en el caso de concesiones, por ejemplo, lo que nos han encargado de hospitales en los ríos, en Buin, o en los ríos, en los lagos, entonces, no es mucho lo que les puedo informar. Respecto al Chen Rápido, yo quisiera pedir que cuando se tenga una información de prensa, es bueno ir a la fuente, y además mirar con cuidado lo que dice la información, porque a veces los títulos, la bajada de la foto puede confundir. Lo que sucede con el Chen Rápido, es exactamente lo contrario de lo que se infiere de lo que se está diciendo. El Chen Rápido, en primer lugar, nunca ha habido ninguna licitación, ni dos empresas que hayan estado interesadas en una licitación. Esto es un sistema que Chile tiene hace muchos años, en las cuales las empresas o personas cualquiera, empresas consultoras, individuos cualquiera, o cualquier persona, puede presentar una idea. Y aquí lo que hay son dos empresas que presentaron una idea, y que fueron consideradas de interés público, y por lo tanto entraron al sistema que evalúa esas inversiones, o evalúa esos proyectos, para ver si son proyectos en los cuales se debe invertir en el futuro, y en el futuro hacer una concesión, o hacer una obra pública, o hacer, digamos, una licitación respecto de ello. En el caso del tren, hay dos empresas que presentaron, digamos, tenemos una idea, por distintos trayectos, uno por el lado de Casa Blanca, otro por el lado de La Dormida. Los dos fueron aceptados, y por lo tanto entraron a lo que se denomina la fase uno, que tienen que hacer todos los estudios iniciales respecto de esto, donde tienen que hacer un estudio estimativo, no ser todos los costos, y particularmente, uno de los elementos fundamentales que tienen que hacer en esa fase, es hacer una estimación de cuál es la demanda. ¿Cuántas personas, si hubiese ese tren, con ese trayecto que ellos están, digamos, sugiriendo, utilizarían ese medio, versus otros medios que están disponibles, el auto, el bus, ¿no es cierto? ¿Cuántas personas se transferirían hacia esto? Y, mientras se desarrollaban estos estudios, tuvimos la pandemia, en los cuales no había el tráfico, el tráfico y la estimación de la demanda se hace por encuestas, se hacen estudios de la demanda, donde se miden los tráficos, y donde se le pregunta a las personas, ¿cuál es su disposición a cambiar de modo de transporte? Cosa que no se podía realizar, porque no teníamos los tráficos normales, en cada uno de los sentidos, entre Santiago y Valparaíso. Por esa razón, entonces, ya solicitó, incluso de uno de las propias empresas, y por razones obvias, como digo, de la imposibilidad de poderlos desarrollar, se les dio, entonces se suspendió el estudio de demanda, se siguió con todos nosotros, y por lo tanto, hoy día que se superó ese problema, y estamos hoy día, estamos hoy día con tráfico superior a los que teníamos antes de la pandemia, que tiene que ver con lo que hablábamos del problema de los peajes, y todo esto, en promedio, por ejemplo, de entrada y salida a Santiago en el último trimestre, tenemos 11% más vehículos que los que teníamos antes de la pandemia, o sea, que el año 2019. Entonces, la única cosa que ha sucedido, es que se han reactivado los estudios, para poder completar, para terminar su estudio de demanda, para entregar su fase 1, y eso, tal como lo indica la ley correspondiente, pasa entonces, a que son evaluados los dos proyectos, para determinar cuál de los dos, pasa a la siguiente etapa, que es lo que se denomina la fase 2, que es el estudio ya detallado, cuánto cuesta hacer el tren, cuál es exactamente el trazado, el detalle de los problemas medioambientales, en fin, todo lo que está considerado en la fase 2, para luego ir a la licitación. O sea, que respecto del tren, a diferencia de lo que algunas personas interpretaron de este artículo, digamos, en la prensa del diario La Segunda, de ayer o anteayer, la noticia es exactamente la inversa, se ha reactivado este pedazo de la fase 1 que faltaba, que no se pudo realizar durante algún tiempo, producto del interés de concesiones del ministerio, del gobierno, del Estado de Chile, es seguir con estos estudios, y seguir con estos proyectos, para ver si es que alguno de ellos es el que resolvería, y llevaría, digamos, a tener un tren rápido, cuáles serían las condiciones, cuánto costaría, y poder entonces, si esos elementos resultan positivos, poder entonces ejecutarlos. eso con respecto al tren. Entonces, no es que haya habido una licitación, que se haya dejado pendiente, nada de eso existe, aquí lo que hay, digamos, son ideas de empresas que los presentan para hacer, digamos, iniciativas de interés público, y luego de eso tienen que seguir este trayecto que establece la ley, y han continuado con el trayecto tal cual como estaba establecido, con la demora en materia de estudio de demanda, que requiere el hecho de que no teníamos los tráficos para poder hacer ellos, que los hacen ellos, los estudios, no el ministerio. Respecto de, del embalse de Las Palmas, y el embalse de Catemo, tal como usted sugería, le podemos olvidar, digamos, el detalle, digamos, de lo que está cada uno de ellos, pero están avanzando. En materia de los ascensores, concuerdo plenamente con lo que la senadora mencionaba, son servicios públicos, son muy importantes, recordemos que aquí hubo un accidente, un accidente que pudo ser muy grave, que nos ha llevado, digamos, a mirar con mucho cuidado, y como bien se señalaba, hay tres o cuatro ascensores que están en condiciones de poder funcionar, pero que la dirección de arquitectura que lleva esto, ya tuvimos la exposición del director, pero quien lleva estos proyectos, han preferido, digamos, que todos los problemas que se detectaron en la operación, de ese ascensor que tuvo ese problema, queden perfectamente cautelados por redundancias, nuevos sistemas de seguridad, en fin, de manera tal de no tener estas dificultades en aquellos ascensores que están. Y otros, que naturalmente no están en condiciones, recordemos que estos son ascensores extremadamente antiguos, y que tienen además, de acuerdo al Consejo de Monumentos Nacionales, el requisito de que no pueden ser modernizados para ser arreglados. Tienen que mantener su condición, y tienen que operar en las mismas condiciones, que lo que era un ascensor de muchísimas décadas atrás, y eso es lo que hace especialmente complejo su solución. Por esa razón, y compartiendo plenamente lo que dice la senadora, la Dirección de Arquitectura ha contratado un equipo de ingenieros para cada una de las especialidades, para dedicarse solamente al problema de los ascensores, porque compartimos plenamente que estos son ascensores que tienen, por un lado, un servicio público, que para muchas personas es muy útil, y por otro lado, un valor patrimonial especialmente relevante, y por otro lado, una complicación respecto de la obra, de poderlo reparar por las características que ya acabo de mencionar, que es muy importante. Y paso al punto inicial de su pregunta, y que creo que es el más importante en el momento actual, y que tiene que ver con la intervención de Aconcagua. Yo no sé si está todavía o no el Director General de Agua, porque en realidad es la Dirección General de Agua la que toma esta decisión, pero yo le puedo dar la explicación general, y está también aquí el Superintendente de Servicios Sanitarios. Primero explicar que estamos frente a la sequía más profunda y más larga que hayamos tenido en la historia de Chile. No hay nada que se asemeje en la historia de Chile a lo que estamos viviendo. En todas las sequías que hemos tenido hacia atrás, hemos tenido racionamientos de agua y o de luz en diversas ciudades de Chile. Hasta ahora, en ninguna de las ciudades de Chile hemos tenido racionamientos ni de agua ni de luz, producto de las medidas que se han tomado y se han tomado, digamos, con anticipación, tanto medidas de emergencia como de obras. Voy a ir a los ejemplos respecto del caso de Valparaíso. Valparaíso, dentro de ese contexto general, es uno de los lugares, por no decir, el lugar donde está la situación más compleja. Esto lo hemos señalado en diversos momentos. Es donde la pluviometría se ha reducido más, particularmente en la zona interior de Valparaíso. Y en lo que refiere a los abastecimientos de las ciudades, las fuentes alternativas de abastecimiento han dejado de operar, partiendo por Peñuelas, que atendía, digamos, todo lo que es la zona, digamos, más al sur de las ciudades. Como todos ustedes conocen, simplemente ya no existe agua en ese lugar para abastecer. Algunos otros sistemas, como el caso de Yayay, o sea, perdón, de La Ligua, también que tenía una fuente propia, tampoco, digamos, funciona. Y por lo tanto, hoy día, la fuente, la fuente con excepción de lo que es el litoral sur, San Antonio, Santo Domingo, en fin, que tiene su propia fuente, la fuente para todo lo que es el gran Valparaíso, corresponde a la planta de Concon. Bueno, la planta de Concon se abastece a través del río Concagua y está en la cuarta sección de la Concagua, en la desembocadura. Dado lo que ha sucedido con la Concagua, en la mayor parte del año no hay agua en la desembocadura de la Concagua. Por lo tanto, hoy día, no se puede abastecer, excepto en momentos que este año no se dieron, pero que en los otros años sí se dieron. En invierno, sí obtiene agua en la cuarta sección y tiene una disponibilidad, pero en primaverio y verano necesita otro abastecimiento. Y eso se obtiene a través del Embalse de los Aromos. El Embalse de los Aromos, por lo tanto, hicimos un convenio con ESVAL para que pudiera utilizar, siempre lo ha utilizado, pero para que tuviera, digamos, la seguridad de tener la disposición en eso. Se hicieron las obras de la cañería que usted bien mencionaba, antes se llevaban en un canal y se perdía una gran cantidad de agua, por lo tanto, se aumentó la disponibilidad de Valparaíso, llevando esto en cañería, se construyó la cañería, y está funcionando. Luego, esa cañería también se hizo reversible, o sea, se puede traer en invierno agua desde Concon al Embalse de los Aromos, porque en invierno, todos los años anteriores, ha sobrado agua en ese punto. Y, por lo tanto, la cañería reversible permite, y es la solución que se estudió en base a todos los estudios que se hicieron en la superintendencia y en las compañías para esto. Este año, sin embargo, la situación ha sido tan duro que en el invierno no hubo agua en la cuarta sección, en la zona donde está la bocatoma de esta planta, en la desembocadura de la Concagua. Por esa razón, hubo que tener, digamos, agua, asegurarse que llegara agua a la cuarta sección. Ustedes muchas veces hemos conversado, no sé si esto, de los problemas de los ríos seccionados, y las dificultades que tienen las secciones que están después de la primera, la segunda, en este caso estamos hablando de la cuarta, llegando a la desembocadura. Imagínense la dificultad para llegar con el agua ahí. Entonces, se hizo, digamos, un acuerdo con las distintas secciones, como hemos hecho en todos los años, para que pasara a las siguientes secciones, pero que además de eso, dejar pasar agua para poder llegar hasta la planta y de esa manera tener agua en el embalse. ¿Por qué es importante el agua en el embalse? Porque la situación, usted señalaba, si esto de octubre, ¿qué va a pasar luego? La situación en realidad es justo la inversa. Lo que necesitamos es tener hoy día la disposición de tener agua embalsada para poder tener agua en la primavera y verano, porque en la primavera y verano el río va a traer menos agua, vamos a tener cero disponibilidad de agua en la cuarta sección y va a ir después, ¿no es cierto?, en enero, en febrero, va a ir decayendo los flujos y, por lo tanto, lo que está, digamos, hoy día y lo que se planteó durante todo el invierno fue utilizar agua de la concagua durante el invierno, ojalá, y no llegar a la temporada de riego, que, desgraciadamente, es lo que ha sucedido, ya voy a explicar por qué, y embalsarla en el embalse de los aromas y de esa manera poder disponer de todo el agua de riego sin ningún problema en primavera y verano y tener, como tenemos también en Santiago en el yeso, una reserva suficiente para poder enfrentar los tiempos de primavera y verano para Valparaíso. Se hizo todo el programa, se hizo el acuerdo, se hizo toda la situación y, desgraciadamente, diversas secciones y partes del río no cumplieron el acuerdo, no dejaron pasar el agua y, por lo tanto, tuvo que intervenir primero la tercera sección hace algún tiempo atrás, que se hizo, además, digamos, con no tanta dificultad para simplemente cumplir una medida que era mucho más suave que la que se está intentando implementar hoy día, que era simplemente un turno de agua y que se implementó pasando agua por la primera, que lo hizo voluntariamente, la segunda, que lo hizo voluntariamente, y la tercera, que prefirió ser intervenido y fue intervenido hace ya bastantes semanas atrás. Y con ese procedimiento, entonces, se comenzó a llenar el envase y llevó todo, digamos, adecuadamente. Desgraciadamente, ese compromiso comenzó a no ser cumplido ahora ya no solamente por la tercera sección, sino que por la segunda sección y, por lo tanto, la Dirección General de Aguas y la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ante la imposibilidad de recibir agua, porque el fin de semana pasado no llegó una gota de agua al embalse de los aromas, lo cual pone en serio riesgo el agua del paraíso, no de hoy, porque el embalse tiene algo de agua, lo que viene hacia adelante. Y también el riesgo de que después haya que intervenir el riego de la gente de la Concagua en periodos aún más duros que los actuales. Entonces, esa es la razón que llegó a decir, mire, hagamos esto, y digo, no es mi decisión, es parte de la decisión de la Dirección General de Aguas que tiene la propuesta legal para esto, de poder intervenir la segunda y primera de manera tal de asegurar de tener un flujo que en pocos días permita llenar el embalse de los aromas hasta donde se necesita y luego dejar despejado, digamos, el riego en la Concagua. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de eso, ha estado trabajando, digamos, tanto, y aquí está Jorge Rivas, el superintendente, puede tener más información que yo, pero ha estado trabajando, digamos, la Superintendencia, la Dirección General de Aguas, y todos los involucrados en esto también en contacto con las distintas secciones para poder ponernos de acuerdo para ver de qué manera ajustar de la mejor forma para que la dureza o, digamos, la imposición sea lo menos complejo para los regantes de la Concagua y eso, por supuesto, si es con menos agua, a lo mejor va a tener que mantenerse por un tiempo un poco más largo, pero digo, es simplemente una cosa temporal, simplemente para tener la reserva de agua que permita asegurar el abastecimiento del Gran Valparaíso, son más de un millón de personas, y no es más que la aplicación del concepto básico que tanto hemos conversado, senadora, ¿no es cierto?, de la prioridad del consumo humano, ¿no?, y no existe, vuelvo a reiterar lo que dije al principio, no existe una fuente alternativa de agua en este momento para la región de Valparaíso, para todo el Gran Valparaíso, así que, como digo, estamos trabajando, están trabajando, digamos, con la gente de la Concagua y con los equipos de acá, buscando la manera que permita armonizar, tener a la brevedad posible lo que falta por obtener, digamos, en el embalse de los aromos y con eso estar tranquilos con lo que es Valparaíso, y por otro lado, tener el menor impacto posible en la agricultura, en el Aconcagua, que era lo que se había hecho hasta ahora, pero que desgraciadamente producto del incumplimiento de los compromisos que se habían adoptado primero en forma voluntaria y que no fueron, digamos, adecuados cumplientes, cumplidos por algunos, como bien lo dice la declaración que usted tenía en la mano, ¿cierto?, efectivo lo que ahí dice, la primera sección cumplió plenamente, pero no fue así, desgraciadamente, digamos, con quienes están más abajo en el río y el agua, desgraciadamente, no ha llegado en los últimos días al embalse de los aromos y eso pone en serio riesgo el agua en Valparaíso. Yo no sé si el superintendente tiene mayores informaciones más de corto plazo, pero en eso estamos, o sea, no es más que asegurar el riego, es decir, el agua de Valparaíso, estamos intentando que sea con el menor costo para la punta agua, comprendo perfectamente que la medida es durísima, así que seguramente va a ser modificada, pero no intenta más que lograr lo que antes se intentó durante ya bastante tiempo en una forma voluntaria, con acuerdos, y que desgraciadamente no fue cumplida y que era con montos de agua mucho menores que nunca llegaron y la situación al no llegar a esa agua se va poniendo más y más grave. No sé, Jorge, si hay algo que falte en esta respuesta, pero... Senadora Allende, ¿qué es? No, agradecer la explicación del ministro, yo creo que es sumamente importante, obviamente, aquí hay dos valores, digamos, y aquí lo que queremos asegurar el consumo humano, pero por supuesto también garantizar el que se continúe con el riego de lo que es hasta ahora. Así que no, está bien agradecer, yo solamente como observación es bueno el diálogo, yo sé que había muchos alcaldes molestos, digamos, y creo que no está de más conversar con todos los actores de repente para poder socializar esto y entender mejor, porque a mí me llamó la atención en esos términos. Lo demás no quiero dilatar, yo sé que han estado todo el día, vuelvo a disculparme, yo estaba votando proyectos, digamos, que eran o de mi autoría o de mi comisión y por eso no podía estar presente, agradecerle al ministro y sí sugerirle que ojalá me entreguen la información más detallada de algunas de las consultas que le hice. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y solo, digamos, si me permite, presidente, si me puedo excusar de la reunión porque tengo justamente estado hoy día y en este momento reunió el gobernador de Valparaíso con todos los alcaldes y quedamos, quedamos a conversar todos juntos ahora, así que, si, y evidentemente que es un tema de mucho interés. Antes que se retire, estamos terminando, estamos terminando, quiero en lo personal y también a nombre de la comisión agradecerle por la presentación del presupuesto del ministerio, hemos estado desde la mañana en este debate, vamos a hacer una jornada extensa, agradecerle a todo su equipo directivo, la información, la predisposición, agradecer a la gente y los diferentes representantes de la dirección del presupuesto, solamente veo a don José del equipo que está arriba y veo a Mónica, no veo bien porque ando medio piti a los otros, pero agradecerles a todos, en particular al ministro por la información que nos ha brindado nuestra disposición es cooperarle en que este presupuesto salga adelante, sabemos que en este presupuesto quizás más que cualquier otro son los últimos presupuestos de un gobierno, es cuando hay puro amor a la patria y puro compromiso a lo público, también quiero decirlo así porque es un presupuesto que van a continuar otros en la ejecución y es parte de lo que es la construcción de nuestro país y yo creo que esto se nota en particular en este ministerio, por eso quería planteárselo ante la partida, nosotros cualquier duda quizás convoquemos a algunos puntualmente para hacer alguna consulta antes de despachar el presupuesto de la subcomisión en la próxima semana que es nuestro hoy lo damos por terminado digo, tenemos algunas formalidades hemos pedido algunas informaciones y espero que podamos llevarlo a la comisión mixta con algunas de las losas que hemos conversado y teniendo las informaciones que están pendientes muchas gracias ministro por acompañarnos muchas gracias al equipo directivo a Carlos que ha estado acompañándonos al director del planeamiento por cierto a Pablo a Jaime nos ha acompañado durante todo el día a Raúl que hace un trabajo María Pía que nos ha acompañado en este esfuerzo a Fernando también a Jorge ministro al equipo que se ha retirado y por cierto a Marcela que es la última partida que vimos muchísimas gracias habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta gracias ministra y éxito gracias